Sabéis que la mesa redonda de esta tarde iba sobre definir al profesor 4.0. Yo creo que esta mañana, pues de alguna manera ya Daniel nos dejó apuntado una serie de cuestiones. Entendréis seguramente ahora un poco mejor el porqué de las preguntas que se hacían en el cuestionario que os enviamos y que os reiteramos las gracias porque yo no sé los que estáis aquí ahora mismo, pero hemos recibido 43 respuestas que para los que estamos aquí yo creo que es un porcentaje muy interesante. Entonces en primer lugar le voy a pasar la palabra a José Manuel que os va a presentar a los dos ponentes que nos acompañan hoy en esta mesa y que nos van a ayudar a definir de alguna forma lo que pensamos, lo que piensan que puede ser el profesor 4.0. Ellos van a hacer una primera disertación y a continuación vamos a plantearle en vista de vuestros resultados que nos habéis enviado o las preguntas que se hicieron en su momento. Ni que decir tiene que podéis, lo que se trata aquí es de que intervengamos lo mayor posible dentro de un orden para no establecer cuellos de botella, ahora viene muy a cuento ya la expresión, de tal manera que bueno, que si después de la sesión de hoy tenemos una idea ya un poquito más concreta de lo que debe ser o de lo que pensamos que debe ser el profesor 4.0, pues es lo que todos llevaremos ganado. Esto no pensáis que va enfocado únicamente al profesorado, va enfocado al profesorado y a las acciones que las administraciones puedan llevar a cabo pues para elaborar determinado tipo de proyectos o de programas. Esta mañana si os acordáis se habló de muchas historias de hacer centros pilotos, hacer centros de referencia, hacer centros de referencia, cuidado, porque esto no se debiera utilizar porque hay un concepto que define los centros de referencia pero que no son precisamente del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Pero vamos, en cualquiera de los casos la idea es ver por dónde deben ir los tiros en el futuro próximo, en el futuro próximo que ya es un presente actual, para que podamos ser los mejores profesores posibles siempre lógicamente dentro de las posibilidades que se tengan, porque una cosa es la teoría y muchas veces pues sabemos que la realidad luego nos pone en nuestro sitio. Bueno, si ya ha dicho esto, José Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, presentaros a Esther Serrat Sentís, que viene un poco en nombre, en representación de la empresa Festo. Es responsable regional de Festo Didactic en España, tiene más de 30 años de experiencia en la empresa y le apetecía que comentáramos que Festo es una empresa dedicada a la automatización y educación tecnológica con una gran experiencia en la transmisión de conocimiento tecnológico y colabora en distintos aspectos con el Ministerio, concretamente en los WorldSkills. Pablo Morenojer, que es un ponente al que fichamos a última hora para que nos acompañara esta tarde, porque lo vais a tener con su ponencia mañana a la mañana, doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Complutense, profesor titular de la UNIR, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de la UNIR y responsable de más de 30 titulaciones oficiales de la misma universidad. Dirige la cátedra de IBM, cátedra que promueve iniciativas de investigación y desarrollo centradas fundamentalmente en el estudio de grandes volúmenes de datos, por tanto encaja muy bien en todo lo que estamos hablando. Y esta tarde, como decía Domingo, vamos de aquí a salir teniendo clarísimo cómo tiene que ser el profesor 4.0, como a mí me toca también estar en la mesa, porque a la mañana, bueno, ya visteis que a Daniel le fue imposible quedar, y yo creo que si nos dicen la verdad de cómo tiene que ser el profesor 4.0, algunos lo tenemos más cerca, pero otros que lo tenéis más lejos, vais a plantearos el jubilarse o escapar a correr, porque bueno, todo lo que nos están contando como que asusta, ¿no? Ese volumen de información, sobre todo ese cambio brutal que estamos sufriendo, yo cuando cojo el micro, pero me acordaba antes de darles la palabra a ellos, estos días hablando con mi hija, que bueno, que ya no es una niña, y me preguntaba, mira, en esto de telefónica y tal, había unas centralitas, ¿no?, para esto de los teléfonos, y si ellos sí con clavija y tenían un cordoncito y los tenías que ir metiendo, bueno, y ya veis que a veces cuando echan algún programa y le preguntan a las nuevas generaciones sobre un teléfono de los de disco, dicen, ¿y esto dónde se aprieta o dónde se enchufa, no?, entonces estamos viviendo un cambio tan brutal y en tan corto tiempo que cuando nos empiezan a hablar de todo esto del 5G y de... Y tú, Domingo, no quieras negarlo porque tú tienes el mismo problema que yo, escapamos a correr. ¿Has dicho algo? No, pero te lo notaba. Por entonces, a ver, ahora ellos nos definirán ese profesor 4.0 y luego discutimos con ellos porque nos toca. Bien, ¿quién empieza? Bueno, unas... Simplemente unas palabras para arrancar, para contextualizar. Antes de adentrarme en la definición del profesor 4.0, aunque lo explicaré con más detalle mañana, en una ponencia más rápida, más tranquila y demás, creo que se entiende mejor cómo definimos nosotros a este profesor 4.0 si dedico dos minutos y prometo que seré breve a contar primero de qué tipo de universidad vengo y qué tipo de profesores tenemos y cuál es el enfoque que tenemos con los profesores. Como decía José Manuel, yo soy el director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR. UNIR es una universidad joven, recibió su licencia de operación en España en 2009, lo cual quiere decir que vamos rumbo a nuestro cumpleaños, a nuestro décimo cumpleaños en este mes de septiembre, pero en ese tiempo es una universidad que ha crecido tremendamente rápido. Estamos ahora mismo moviéndonos en los 35.000 o 40.000 estudiantes por curso académico, cerca de 2.000 profesores, unas 2.000 personas trabajando entre las dos sedes que tenemos, una en Madrid y otra en Logroño. Es decir, una universidad que ha alcanzado un tamaño significativo y relativamente rápido. La clave es que es una universidad que es online y es una universidad que va persiguiendo a un alumno distinto que el alumno universitario que se gradúa normalmente, ya sea de un bachillerato y accede a la universidad o termina un grado y accede a un máster. Nuestros alumnos son un público más adulto, que tiene entre 30 y 35 años normalmente, que trabaja, que tiene hijos y que por eso elige una universidad online en lugar de una universidad de ladrillos, porque viene buscando otra cosa. Y a mí esto me gusta contarlo lo primero, porque hay muchas universidades que a medida que viene toda esta tendencia hacia la enseñanza online, hacia la enseñanza digital, hacia las aulas digitales, hacia los profesores digitales, y se habla mucho de los, ya incluso un poco manido, tema de los nativos digitales frente a los inmigrantes digitales. A pesar del término, nosotros somos una universidad nativa digital, nacimos para operar en Internet y solamente operamos a través de Internet y solamente damos formación a través de Internet, quitando cosas como exámenes y defensas de trabajos de fin de grado, de fin de máster, que por regulación lo hacemos en sedes, ¿no? Pero nacimos con vocación de ser digitales. Entonces, nuestro claustro es un claustro digital. Y aquí ya sí hago esta transición hacia eso, a cómo definimos nosotros o cómo entendemos nosotros que tiene que ser el perfil de nuestro profesor en un entorno como en el que nos movemos nosotros. Que, lo digo yo previamente, es verdad que no es el caso estándar de lo que es un profesor o de la situación en la que enfrenta un profesor en un centro tradicional. Entonces, como está José Manuel, el reciclaje, el cambio y demás, nuestros profesores tienen la ventaja de que han venido directamente a jugar a este juego y sabían a lo que entraban. Entonces, el nivel de exigencia digital que tenemos con ellos es tremendamente elevado, ¿no? Y cómo operan nuestros profesores está muy cerca de esta idea o de esta definición de la industria 4.0 y de los mismos elementos que ya se discutían esta mañana, ¿no? Ya he mencionado lo de que son profesores digitales. Yo doy mis clases por videoconferencia. Las doy o en un despacho o en mi propia casa, como los dan las mayores profesores de UNIR, con un fondo, con el logotipo de UNIR detrás, pero al final con un portátil, una webcam, unos buenos cascos y mis alumnos están conectados a esta sesión. Están conectados, no grabo mis clases, yo doy mis clases en vivo para los alumnos. Se graba inmediatamente para todo ese alumno que no ha podido asistir, que la pueda ver después. Pero donde ponemos el valor seguimos siendo una universidad síncrona, en la que esperamos que alumnos y profesores estén en el mismo tiempo, si no vienen en el mismo espacio, juntos compartiendo. Pero ahí toda la experiencia es digital, con lo que mi clase es 100% digital. Yo traigo un bagaje de 12 años en la universidad pública, donde yo era fan del proyector, pero también de la tiza. Aquí ya he perdido la tiza, ya tengo que operar 100% digitalmente, porque tengo que salvar esa brecha geográfica con mis alumnos. Con lo que el primero de los cuatro pilares que voy a mencionar del profesor 4.0, como lo vemos nosotros, sería eso, es un profesor digital, es un profesor 100% digital, no que se va acercando a las tecnologías digitales, sino que de manera natural interactúa con sus alumnos en el espacio digital. Y eso me lleva al segundo de los pilares, que es que si toda la interacción con esos alumnos es digital, pues estoy hablando de un profesor conectado y a unos profesores a los que nosotros les dejamos una gran flexibilidad de horarios, más allá de la clase en la que es a la hora y el día que decide el profesor, además tenemos toda otra interacción con los alumnos a través de esos foros, a través de unas correcciones de actividades, el grueso de la dedicación del profesor se hace sin una hora específica. Lo que necesita el profesor es poder tener suficientes horas en el día en las que esté conectado, independientemente de dónde esté físicamente. Porque para responder un mensaje en un foro, o corregir una actividad o corregir un examen, en el fondo me da igual que esté en una oficina, que esté en su casa, que esté en la playa, si tiene una buena conexión y le hace buen tiempo que esté donde quiera estar siempre que esté adecuadamente conectado en todo momento y que esté acostumbrado a esa conexión diaria con los alumnos. A los profesores incluso en ocasiones les cuesta la contraria, decir, oye, no es saludable que tengas la aplicación que te va chivando todos los mensajes en los foros activa durante el fin de semana, desconectala y la desconectan, les invitamos a desconectarla, otros no, otros la tienen siempre conectada y viven así, y eso es lo que les pide el cuerpo, que tiene sus partes buenas en la cariño del alumno y sus partes malas, en que al final es también un ser humano que tiene que tener su propio espacio lejos de sus alumnos, los que estéis en las de ladrillos, imaginar que estuvierais todo el rato, todo el rato con todos los alumnos persiguiéndose en el día a día. Pero hasta aquí esto es digitalización, no es necesariamente 4.0. Lo que pasa es que cuando toda la interacción con los alumnos se desarrolla en el espacio digital, y esto es un poco parte de la temática de la ponencia que impartí de mañana, eso empieza a generar un volumen de datos sobre el alumno, sobre el profesor, sobre la interacción, sobre el proceso de aprendizaje, en el que toda interacción que ha hecho el alumno con el proceso de aprendizaje la tengo registrada, porque si el alumno ha entrado a ver una clase, sé desde dónde ha entrado, geográficamente desde dónde ha entrado, sé quién era, a qué hora, sé cuántas veces ha visto cada una de las clases, pero sé lo mismo también acerca de los materiales didácticos que ha consultado, de cuántas veces ha entrado a los ejercicios, de si ha leído o no la realimentación que le ha dejado el profesor acerca del ejercicio, tengo toda una traza de todo lo que ha venido haciendo el alumno dentro de su operativa. Con lo cual, esa traza también se la hago llegar al profesor, para que el profesor pueda actuar basado en el dato, pueda decir en esta clase que podría quedarme de clase que no se ha conectado ninguno a verla después, o la han visto una vez, o la han visto los primeros diez minutos y después todos la cierran. Eso, el valor que le da al profesor, porque se lo enseñamos y le permitimos que lo vea, es muy positivo a la hora de ver cómo está evolucionando su curso, más allá de, o especialmente cuando no podemos estarles viendo las caras en ese aula, para ver si de verdad me están siguiendo o no. Pero al dejarle tan centrado a los datos y darle acceso al profesor a todos estos datos, sí que puedo suplir esas partes e incluso aumentarlas. El profesor trabaja con muchísima mejor información. No se lo hago a mis profesores, pero por aterrizarles en una anécdota personal, yo termino toda mi clase, todas mis clases, pasando a los alumnos una encuesta muy rápida de rellenar en el momento, a través de la herramienta que tenemos de clase online, para que valoren esa clase con entre una y cinco estrellas, como el que acaba de cogerse un Uber o acaba de recibir un pedido y demás. Y eso yo lo uso, además se lo digo, no es parte de mi evaluación, no lo hago a los otros profesores, pero me sirve para tener el pulso de, bueno, qué tal lo estoy haciendo, cuándo funciona mejor, ese día que me voy con la sensación de qué pedazo clase he dado hoy, pues contrastarlo, que no sea solamente mi propia intuición. Entonces he mencionado tres pilares, he dicho que es digital, que es conectado y que va muy guiado por los datos. Pero si yo lo quisiera tener mis profes simplemente digitales, conectados y guiados por los datos, no necesitaría que fuesen profesores, los podría cambiar por una máquina, que es algo que no querría hacer en ningún momento. Entonces, el cuarto de los pilares de lo que nosotros consideramos el profesor 4.0 es humano, por supuesto, pero porque tiene que ser ese agente que todas estas tecnologías con las que interactúo con el alumno, en el aula, en los ejercicios, en la conexión, en la recopilación de datos, tiene que ser el que le dé esa característica humana y el que lo haga asequible, cercano y suficientemente empático como para poder trabajar con unos alumnos. Y tras esta primera introducción, dejaré también a mis compañeros y después estaré encantado de cualquier pregunta o consulta que podáis tener. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo también, yo también voy a echar a correr. A ver, lo que ha explicado el compañero, está muy bien, es desde un punto de vista de un profesor digital, de universidad. Si nos ponemos en el lugar de un profesor de FP, ya la cosa cambia un poco. O sea, lo que es la conexión digital, la enseñanza digital. Sí que hay cursos que son sinipresenciales, pero siempre hay una componente de prácticas, que es realmente lo que define y da valor a lo que es la formación profesional. Entonces, bueno, lo que sería mi concepto, o lo que sería lo que nosotros vemos, lo que sería el concepto de un profesor 4.0, básicamente es un profesor que ya no tiene toda la información para transmitir al alumno, no es el que tiene toda la información y el alumno recibe pasivamente toda esa información, la memoriza, sino que es el docente es el que acompaña y el que enseña a aprender al alumno. Ahora tenemos muchas herramientas, tenemos internet, todo el conocimiento está en la red. Lo que se tiene que enseñar es a pensar, a ser creativo, a hacer las cosas ellos, a acompañarlos en todo lo que es su proceso de crecimiento personal y profesional. Eso es para lo que nosotros sería el docente 4.0, que básicamente es lo mismo que el docente 3.0, que ya se hacía, ya el docente confiaba en internet, dejaba que los chicos hicieran sus investigaciones, trabajando por proyectos, planteando problemas, no dando clases teóricas, 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 y después una práctica y más teoría, más teoría. Pero ya el 4.0 tiene un componente más de mirar la formación en todo lo que son sus aspectos, todos los que son los valores humanos. Es decir, al alumno no solo se le tiene que enseñar a que busque esa información y a que piense, y a que busque, y a que haga los proyectos, y a que encuentre las soluciones, sino que también se le tiene que enseñar, se le tiene que guiar en un mundo de valores. A parte de la tecnología, en el mundo en el que estamos, pues, bueno, tenemos que preservar un planeta, tenemos que abordar temas como son los valores personales, humanos, los valores ecológicos, la sostenibilidad, lo que es la economía circular, la sostenibilidad, la eficiencia energética, y todo eso se tiene que acompañar. Eso es para lo que sería para nosotros un docente 4.0. Bueno, esto aparte de lo que es el diseño de los componentes prácticos, que todo el mundo supongo que nos conocerá por el material que vendemos para impartir esa tecnología, también nos dedicamos a la formación, a la formación de adultos, a la formación de operarios de empresas que, bueno, tienen que regenerar sus conocimientos, porque, bueno, la tecnología va muy rápida y lo que es el aprendizaje continuo ahora es algo que está a la orden del día. Es decir, no solo ya los alumnos se les tiene que decir que cuando acaben su ciclo formativo, su carrera, su doctorado, su máster, va a ser un aprendizaje continuado, porque van a tener que ir formándose continuamente. Y nosotros también nos dedicamos, pues, a formar. Y utilizamos mucho el e-learning, lo mismo que ha explicado. Pero siempre con la componente práctica. Nosotros estamos muy enfocados a lo que es la formación profesional y lo que es el técnico, el operario. Básicamente. Ya, si después tenéis más preguntas, pues ya me las haces. Bueno, aunque sé que José Manuel está intentando correr el bulto, sabéis que es el director del Centro Politécnico de Santiago y tiene muchas experiencias ya hechas en lo que podíamos llamar 4.0 o 3,9, porque a lo mejor no se hablaba en ese momento. Entre otras cosas, tienen la impresora 3D más grande, que yo he visto por lo menos, pero que además funciona con material cerámico, creo recordaros. La estábamos preparando para que funcionase con material cerámico. Tienen además un aula domótica, pero yo creo que ya han trascendido un poquito más de lo que es el aula domótica clásica y ya podemos decir que está también en este mundillo de la 4.0. Entonces, sí me gustaría que nos dijese algo acerca de lo que ellos consideran en relación con lo que debe ser el profesor 4.0. Fijaros que hemos visto la primera disertación de Pablo desde el punto de vista de una universidad que opera únicamente a distancia. Otra visión desde el punto de vista de la empresa, pero creo que es fundamental que veamos también la visión que hay desde el punto de vista de uno de nuestros centros, en este caso el Politécnico de Santiago, para que luego digas que no te hago publicidad. Si es que eres de una móvil. Bueno, vamos a ver. Como introdujiste varios temas de la impresora, voy a hablar poquito, porque sí es una impresora Delta de gran tamaño, pero la persona que contribuyó a desarrollarla lo vamos a tener aquí el jueves. Entonces, vais a tener la oportunidad de que en primera persona os cuente cómo fue todo el proceso y en qué momento se encuentra. Yo sé que están trabajando en distintos materiales. Un poco la idea trabaja, en este momento está trabajando bien con el material propio que parece en granitos de arroz en lugar de la tira clásica. Además, está preparada para poder trabajar con cualquier plástico que sea termofungible, triturarlo y de ahí utilizar para reciclar e imprimir. Y lo último que se les ocurrió es, bueno, trabajar en distinto tipo de boquillas, que es lo que están haciendo en este momento, para poder trabajar con material cerámico. Pero a los compañeros de Pontevedra, de un centro de hostelería, dijeron que también querían que eso sirviera para diseñar caramelos o para diseñar chocolate o para hacer cosas más allá del mundo aparentemente técnico. Y esa impresora nace dentro de la familia profesional como un proyecto de innovación de la familia profesional de madera, que en un principio a lo mejor podíamos pensar en esa impresora en otro terreno. Entonces, bueno, esa impresora os comentarán cómo va. En cuanto a las otras dos cuestiones, pues no sé si es 4.0 o no, pero creo que sí un poco la enseñanza va a tener que ir por ahí aprovechando esta tecnología. Esos dos espacios concretos que comentaba Domingo. Uno de ellos es, nosotros le llamamos hogar digital, es una vivienda diseñada dentro de un aula. En lugar de hacer una pequeña maqueta, pues escoger un aula, como si en esta aula empezamos a tabicar y tenemos nuestra cocina, nuestro baño, nuestro salón, garaje, jardín, una vivienda construida dentro de un aula. La característica es que puede ser, está totalmente, es un aula totalmente domótica, utilizando, bueno, pues las últimas tecnologías, y lo que puede es ser programada desde cualquier parte, bueno, nosotros cuando damos una charla decimos de la comunidad autónoma, de cualquier parte del mundo. A mí siempre quedaron en ponerme la aplicación, pero como a mí esto de las nuevas tecnologías me queda, tienen que cargarme en el móvil, de manera que ahora, pues podría entrar en el aula y verla físicamente, ¿no? Porque para que se pueda programar y para que tenga utilidad de que otros centros puedan utilizar ese recurso, porque es un recurso, digamos, caro, no todos los centros están en condiciones de disponer de ese tipo de instalaciones. Bueno, pues la manera en que lo gestionamos es si algún centro tiene interés en programar, que es lo realmente importante, porque montar la instalación, eso no es ni 4.0, ni, bueno, pues es montar la instalación, pero el programarla sí es lo que tiene un valor añadido. Entonces, cualquier centro, y de ahí a igual que fuera de Galicia o de donde quisiera, o si el profesor está en la otra parte del mundo, quiere actuar sobre esa aula, de ahí que lo hayamos dotado de distintas cámaras, aparte de que haya alguna cámara de carácter general, todas las estancias tienen su propia cámara, para que podamos ver cualquier estancia. De manera que, cuando un alumno de otro centro nos llama, nos pide permiso para actuar sobre esa aula, se le dan unas claves y un periodo de tiempo en el que va a poder actuar sobre el aula, y podría hacer sobre ella lo que quisiera. Y las cámaras nos servirían o les servirían para ver si realmente, cuando dice súbase la persiana o bájese la persiana, eso es lo que ocurre, y no cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, entonces es un elemento que permite, además de que cualquier centro, independientemente de los recursos que tenga, puede estar utilizando unas instalaciones y unos medios que de otra manera, pues tendría serios problemas. Y esto, por necesidades puramente económicas, vamos a tener que ir en muchos de los proyectos en esa línea, generar recursos que puedan físicamente estar en un sitio, pero que puedan ser utilizados por cualquier otro. En esa misma línea, y que además toca dos aspectos que se hablaron aquí, una instalación que si el hogar digital resultó caro esta otra, ni os digo. Perdimos, sí, perdimos la noción de lo que llegó a suponer económicamente. Fueron tres proyectos de innovación consecutivos, pero aparte el centro tuvo que hacer una obra importante. No sé, a lo mejor digo que no hay ninguna otra instalación de este tipo a nivel de Estado y me decís, quieto, que nosotros tenemos una, ¿vale? Hasta donde sabemos, partes de ella sí, pero probablemente no se llegó a terminar. Es un centro de transformación. Es un centro de transformación montado físicamente, con las últimas tecnologías, también dispone de cámaras, y el realizarlo se debió a que teníamos una deficiencia en la formación de un perfil de alumnado que el mercado requiere sí o sí, porque estos centros de transformación tienen que llevar un mantenimiento periódico y lo tienen que hacer nuestros alumnos, y lo que notamos es que cada vez nos era más dificultoso poder acceder con alumnos a esas instalaciones, por el peligro que supone, debido a las tensiones con las que se trabajan, la gente cada vez te dice más, no, mira, como alumno, no, como mucho te llevo a ti haciéndote un favor, pero alumnos no. Sin embargo, nuestros alumnos tienen no solo que entrar, sino operar sobre ellas. Entonces, bueno, un grupo de profesores muy activos se decidieron a montar ese centro de transformación que, al igual que ocurre con los de última tecnologías que están montando las empresas de ese sector, puede ser controlado desde cualquier punto. Como no traje nada para hacerlo, y más o menos, yo creo que tampoco tengo cara de mentir mucho y tal, disimulo, me lo creéis. Igual que en el caso anterior, yo podría entrar en esa instalación, no lo sé hacer físicamente, pero aún no podríamos entrar, veríamos las cámaras, y esa parte se puede hacer desde, al menos la primera fase, se podría hacer desde cualquier punto de cualquiera de vuestros centros, ¿no? Entrar en el Politécnico de Santiago, ir a los proyectos de innovación, le llaman algo así como centro de transformación Smart Grid, o, bueno, algo por el estilo. Y ahí entraríamos, y podemos ver cosas, ver la parte teórica, ver físicamente cómo es el centro de transformación, la única diferencia con respecto a un centro de transformación de esas características real, es que en lugar de trabajar con 20.000 voltios, trabajamos con 400 voltios, es que uno de los transformadores tiene dos transformadores para simular también la situación de que si uno se nos cae pueda entrar el otro o que puedan entrar los dos en paralelo. Se pidió específicamente con una parte de metacrilato para que los alumnos que van puedan ver que lo que hay allí dentro en el transformador no es un misterio, sino que puedan ver físicamente cómo es el devanado que va dentro de ese transformador. Y todo el protocolo que hay que llevar a cabo para actuar sobre esta instalación cubre todo el espectro desde lo que sería la conexión a la línea externa de los 20.000 hasta los contadores. Entonces, integra toda la secuencia de este tipo de recursos. Y como digo, puede ser actuado a distancia desde cualquier punto. Tiene un panel que permite generar averías, de manera que se podría actuar sobre él y sacar las conclusiones. En el caso de Galicia, bueno, pues esto lo están haciendo distintos centros, igual que en el caso del hogar digital, para actuar físicamente sí que tienen que pedirles permiso. Le dan una clave, un tiempo y pueden actuar. Además de todo esto, y ese no es un programa nuestro, es un programa de la competencia de Siemens, me decía antes que nosotros queremos mucho a Schneider, bueno, tenemos distintos convenios con Schneider. Y ahí hay un simulador que podría utilizar cualquiera, o sea, que os comentaba que de toda esta instalación todo se puede usar libremente, excepto la parte final de actuar sobre la propia instalación, por la que habría que pedir permiso para hacerlo online. Y lo que estemos haciendo lo podríamos observar por la cámara. ¿Vale? La cámara tiene zoom, de manera que podríamos acercarnos a cualquiera de los elementos para ver si estamos interviniendo, cómo estamos interviniendo o qué ocurre. Y una parte de la información que hay colgada en la página web es un simulador para actuar sobre esas instalaciones que libremente tiene Schneider y no porque lo generara sin más, sino porque fue generado, además creo que con uno de los proyectos de innovación anteriores que había sacado la convocatoria al ministerio, entonces lo diseñaron, ese simulador de este tipo de instalaciones y quedó ahí. Entonces, bueno, Schneider dijo, oye, esto como que no es mío, esto lo hicimos con este tipo de recursos y como tenemos muy buena relación con ellos, bueno, pues dijimos, mira, pues vamos a colgarlo en nuestra página web de manera que cualquiera que pueda acceder puede utilizar también el simulador. Según los que entienden, dicen que llegando hasta ese punto y utilizando el simulador prácticamente lo poco que falta de actuar directamente, bueno, supone ya muy poco dentro de ese conjunto de formación. Entonces, estas serían dos instalaciones así un poco específicas que se pueden utilizar online, que se puede actuar y que permiten, que generan ese plus adicional de rentabilizar recursos que son realmente muy caros para que puedan, bueno, pues ser utilizados por cualquiera y quitar el máximo rendimiento. Y por lo que evita de gastos, por ejemplo, yo cuando voy a enseñar las instalaciones, me encanta jugar en el hogar digital con un tolgo que tiene, bueno, que demuestra un poco lo que se puede hacer, ¿no? Si nosotros tenemos una vivienda de este tipo, un infamiliad, me encanta darle a las vueltecitas para que se vea que sopla un poco de viento o mojar con un poquito de agua la centralita que tiene y automáticamente el tolgo se recoge. Entonces, bueno, yo le digo, esto mismo lo podríamos hacer con persianas, con lo que queramos, de manera que nosotros podemos marchar de casa y dejar la vivienda en una situación determinada, pero programada para que si, pues viene un viento que podría dañarla o entrar en una persiana y romperla o lo del toldo, bueno, pues automáticamente la vivienda detecta que empieza a llover o que el viento sopla por encima de y automáticamente se pliega sobre sí misma, por decirlo de alguna manera, y está protegiéndose. O incluso evitaría ciberseguridad. Y no, ya si ya no me vuelves a dar la palabra. No, si estamos en la otra parte del mundo, quitamos de móvil y ya que la policía nos recomienda siempre que parezca que hay alguien. Vale, pues enciendo la radio, apago, enciendo luces, pongo televisión, subo persianas, bajo persianas, es decir, muevo la vivienda de manera que si alguien está observando, allí hasta parece que hay vida. Vamos a ver, la siguiente cuestión es ver un poco cómo han ido las respuestas que vosotros habéis dado al cuestionario que se os envió y trasladarlas a nuestros ponentes a ver lo que me dice. Yo creo que la primera, de alguna forma, entre la ponencia de esta mañana y los que nos han contado ahora, tanto Pablo como Esther, está respondida, pero de todas formas quiero trasladársela. La primera pregunta que le hacíamos era la siguiente. El profesor 4.0 debe ser un experto en nuevas metodologías de enseñanza. Vuestras respuestas han sido las siguientes. Un 76,2% ¿habéis dicho que sí? Yo creo que ya ha quedado más o menos claro. Y un 23,8% ha dicho que no. Dos minutos cada uno para matizar, si queréis, algo sobre este aspecto. Claro que sí. Bueno, yo antes, cuando hablamos de las nuevas metodologías de enseñanza, siempre pienso que la mayoría de ellas tan nuevas no son, ¿no? Quiero decir, si no, la nueva metodología es de enseñanza, la clase invertida, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y demás, que no son cosas que se han inventado en estos años, ni muchísimo menos. Entonces, yo la visión que tengo sobre esto es un poco la contraria. Es decir, yo querría esta familiaridad con las nuevas metodologías, llegar ya a la etapa de podérsela presuponer al profesor y decir, bueno, y ahora lo que te da toda esta tecnología que rodea tu clase son los medios para hacerlo. Bueno, igual antes no los tenías o antes era un reto más grande. Entonces, más que que deba ser un experto o deba hacerse un experto en esto, yo creo que al docente debería exigírsele por definición que siempre lo fuese y que con esta visión 4.0 de la enseñanza lo que tuviese es eso, los medios para aplicarlo. Sí, coincido totalmente. Coincido totalmente. Bueno, pues, sí, ahora no me la querías dar, pero hay algo que ya tenemos que hacer y en la línea que comentasteis antes los dos, una parte de la formación que ahora impartimos en los centros es formación a distancia. Y, efectivamente, hay una parte que hay que ofertar en presencial, pero a la que los alumnos no es obligatorio que vengan. Entonces, ahí tenemos que utilizar al máximo estas tecnologías. De momento no estamos llegando al nivel que dices tú, de que el profesorado, sí está conectado permanentemente, pero que yo sepa en el centro, no sé si hay alguien que dé su clase ya de esta manera, ¿no? Pero lo que sí sé es que están utilizando el recurso de los vídeos. Que determinado tipo de elementos que para entenderlo requiere verse o apoyarse en ese vídeo, pues sí están generando vídeos, vídeos que cuelgan para decirle al alumnado con el que están en contacto a través de Internet, pues, dónde tienen esos recursos, cómo pueden utilizar esos recursos. Entonces, bien, la formación profesional a distancia es algo que está, ahí que efectivamente tiene esa dificultad de que el alumno en algún momento va a tener que adquirir habilidad, ¿no? Donde notamos que está funcionando mejor, de momento, hay un número de alumnos muy importante y donde notamos que funciona mejor y que cumple más con sus expectativas es sobre todo cuando se trata de ciclos superiores. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en uno de los que tenemos, el de diseño y amueblamiento, que me salía en gallego, diseño y amueblamiento, que es un ciclo superior de madera. Claro, el alumnado que ha hecho ciclo medio de madera y que ya ha adquirido todas esas habilidades de trabajar que requería, el tema ya de diseño es más fácil de trabajarlo en estas características, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos también. Bueno, no es que tenga que ser siempre presencial la FP, es decir, también uno de los pilares de la I4.0 es el gemelo digital, la simulación, y ahora ya hay programas para simular todo tipo de procesos neumáticos, eléctricos, mecatrónicos, de programación, robóticos, que incluso permiten llevarse al alumno las licencias para que las trabajen en casa, con total control del docente, del profesor. Y el profesor tiene información de los trabajos que ha hecho, lo que no ha hecho, cuándo se ha conectado, cuánto tiempo ha estado, toda esa información que requiere un profesor para saberse un alumno qué es lo que está haciendo. Y eso es compatible con lo que es la práctica, la práctica en sí, ¿no? Por ejemplo, ahora se me viene al caso el título formativo de mecatrónica, ¿no? Nosotros en la mecatrónica somos fuertes. Pues una de las bases de la enseñanza es... Tenemos que colaborar ahí. Ahí, ahí tenemos que colaborar. Es la simulación. Hay un programa para mecatrónica que permite esta formación a distancia, que ya el alumno lo puede hacer en casa, lo puede hacer en horas libres, lo puede hacer... Y el profesor, ya te digo, tiene total control sobre ello. Ahora, después también está la práctica, el tocar el material, montajes, ajustes, tal. Y si me permitís, me conecto aquí para comentar que a mí el tema de los límites de la presencialidad y la simulación y tal es un tema que como escuela de ingeniería nos obsesiona, porque es nuestro factor limitador. Es decir, nosotros abrimos situaciones en ingeniería donde tenemos la certeza de que lo vamos a poder hacer a distancia y de que vamos a poder soslayar al máximo esa necesidad de que el alumno tenga que estar presencialmente en algún sitio. Entonces, estamos en un juego perpetuo de buscar esos límites y ver dónde está la zona de confort. Claro, yo empiezo y digo, bueno, tengo una simulación, o sea, tengo una máquina que tienen que aprender a manejar en una ingeniería industrial. Pues a lo mejor esto lo puedo simular, puedo tener un simulador que me haga todo esto. Y luego eso nos lleva al siguiente escenario, que es el de, bueno, pero, claro, los márgenes de tolerancia, no todo es simular, la máquina real, que la piedra se aplaste de verdad y demás. Digo, bueno, pues ahí lo que estamos trabajando nosotros es lo mismo que vosotros, el laboratorio remoto, donde sí que hay un laboratorio físico, en el que hay una máquina física y lo que hace el alumno es que el programa a distancia le da a ejecutar y en el laboratorio se desarrolla la prueba. Y eso también lo hacemos, aunque debo decir que al regulador de universidades eso le gusta lo justo. No lo considera una práctica presencial nuestra queridísima ANECA, que es la agencia que nos regula las universidades, y no nos deja poner esto en títulos oficiales. Pero no es solo un juego de retorno. O sea, yo como tecnólogo podría decir, pues toda distancia tal, pero es verdad que hay unos límites que, es decir, alumno de medicina no puede simular lo todo, tiene que oler la sangre. No es lo mismo oler la sangre que estar en tu casa, por mucho que estés manejando sangre de verdad con todos sus problemas. Entonces el límite de esa presencialidad y de esa distancia y tal es algo que nos tiene a nosotros extremadamente preocupados. Bueno, y depende también de la especialidad de la que estemos hablando. Decía que vamos con la pregunta número 2, porque no hemos salido de la 1 todavía. Pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante todos los comentarios. La pregunta 2, la 3 y la 4 iban básicamente sobre lo mismo. Y de hecho, pues bueno, la intención era incluso ver si en algunos momentos pues había opiniones que se podían encontrar. Es decir, pero sí, sí es interesante que os leamos los resultados y luego estas tres preguntas yo creo que pueden opinar sobre ellas. La pregunta número 2 se os planteaba si el profesor 4.0 debe dominar todas las tecnologías habilitadoras relacionadas con la digitalización. El 61,9 habéis dicho que sí, el 38,1 habéis dicho que no. Sé que no os vais a quedar con los datos, pero vamos, esto luego os lo podemos proporcionar. La pregunta número 3 decía si el profesor 4.0 debe dominar exclusivamente las tecnologías habilitadoras que estén directamente relacionadas con los módulos profesionales que imparten. Daniel esta mañana ya apuntó algo sobre el tema, si os acordáis. Y la tercera era más de lo mismo, que decía que si el profesor 4.0 debe tener conocimientos avanzados de tecnologías habilitadoras que pudiésemos considerar transversales. En el caso anterior nos he dado los datos, pero en la que decíamos antes si solamente debía dominar aquellas tecnologías relacionadas con los módulos que imparten, ahí habéis sido tremendamente transactivos. Es decir, el 88,1 decís que no y el 11,9 decís que sí. El 11,9 decís que sí. Es decir, que no solamente debe dominar aquellas que estén relacionadas directamente. Claro, ahí podríamos considerar que las transversales están también metidas. Y en la pregunta de las transversales contestasteis que sí el 80,5 y que no el 19,5. Entonces, el siguiente tema que os planteo, es decir, en relación con todas las tecnologías que hay alrededor de la 4.0, ¿qué debería conocer el profesor en cuestión? Hombre, lógicamente lo de siempre, cuanto más se sepa mejor. Pero solamente aquellas que estén relacionadas, conocer las que estén relacionadas y todas las demás, conocerlas relacionadas y aquellas que afecten de alguna forma su trabajo. ¿Cuál es vuestro planteamiento al respecto? Bueno, esto, a ver, yo creo que debe dominar la tecnología habilitadora, pero también hay un tema con todo esto de la 4.0 que es la multidisciplinidad. O sea, perdón, no sé si lo he dicho bien. O sea, ha de ser multidisciplinar. Es decir, ahora un informático es un informático y se ocupa de temas informáticos. Al informático de ahora se le exige que también tenga conocimientos de electricidad y electrónica. Eso no exige que tenga que dominar. Entonces, yo creo que al docente es exactamente lo mismo. Es decir, ha de dominar su tecnología, la tecnología que tiene que habilitar al alumno, pero tiene que tener un conocimiento de todas las tecnologías transversales y en general. Tiene que saber qué es lo que afecta a su tecnología habilitadora y no dominarlo exhaustivamente, pero sí conocer y tener conocimientos. Dicho esto, el conocimiento no tiene, no ocupa lugar, eso dicen. Contra más se sepa, mejor. Yo lo aterrizo en la clase de toda la vida. Yo conocí en Boston, en un tiempo que estoy viviendo allí, a un profesor en la universidad que daba sus clases con pizarra y tiza, pero era un mago de la pizarra y la tiza. Era un espectáculo lo que hacía con la pizarra y la tiza, los gráficos que preparaba, cómo tiraba las líneas, las técnicas que tenía de algo que podría parecer tan trivial como manejar una tiza con soltura, del que aprendí mucho. Con las tecnologías pasa lo mismo. Si la docencia es digital, las tengo que conocer no solo las que necesito para esa transmisión mínima. Al final es un arsenal de técnicas y si el profesor es esa figura que me va a tener que aterrizar para cada caso, para cada escenario, utilizar la tecnología más apropiada en cada uno de los contextos y de los casos, necesita una función mucho más transversal y que cura muchas más cosas, aunque solo sea para dotarse de esa caja de herramientas potente a la hora de enseñar. Uf, yo... Poner la venda antes de la herida y ahí casi... ¿Cómo me siento? Conocer. Conocer, sí. Ahora aquí estamos intentando conocer, entendándonos de cosas. Dominar. Yo ahí creo que lo que sí van a tener que dotarse los centros educativos, a lo mejor hay ministerio, si le das fondos a las comunidades, probablemente tengamos que contar en los centros con expertos que ayuden a otros profesionales, porque podemos tener, yo creo que todos podemos pensar en este momento en alguien en nuestro centro que es un absoluto, que es un absoluto virguero en su campo y que no lo podemos perder, pero que estas tecnologías le pueden chocar y si le decimos entra sí o sí, a lo mejor es que lo podemos perder. Bueno, si es funcionario es que no va a haber manera, ¿no?, de que entre. Claro, no le podemos obligar, no... Pero si tiene una persona dentro del centro a la que recurrir y a la que decir, mira, esto a mí se me queda fuera, y el a mí no es en este caso hipotético, es a mí. Bueno, pues yo a veces quiero hacer alguna cosa en este mundillo y digo, jo, pues tenemos una persona por allí que controla y digo, hey, ven para acá, quiero hacer esto. Bueno, pues mira, no te preocupes, ta, 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 me lo hace y a partir de ello ya sé lo que quiero mandar o lo que quiero hacer o lo que quiero... Entonces, a lo mejor conocer, saber las posibilidades, tener una idea, sí, dominar. Yo creo que los centros, tal como está avanzando esto, vamos a tener que disponer de algún experto, experto de verdad que nos permita sacar todo el rendimiento, porque si no lo haríamos también a un nivel un poco de aquella manera, pero no podemos ser expertos en lo nuestro, más expertos en todo este campo que lo que viene tiene tela. La última pregunta que había en este primer bloque, si os acordáis, puede parecer que no tenga nada que ver con las anteriores, que si hablábamos de metodologías, de si tenía que conocer este tipo de tecnologías habilitadoras, las relacionadas, las relacionadas, las transversales, os decía algo así como esto, el profesor 4.0 debe poseer conocimientos avanzados de inglés. Hace un ratito estábamos hablando precisamente, Esther y yo fumando un pitillo, y llegamos a nuestras conclusiones, y vosotros habéis llegado a las vuestras, o sea, clarísimamente un 62% habéis dicho que sí, y el resto, no quiero hacer la cuenta, porque habría decimales y la redondea, pues decían que no. A mí me gustaría también que dijese algo al respecto, porque está claro que el lenguaje oficial, ahora mismo en este mundillo, nos gusta o no nos gusta, es el inglés. ¿Qué opinas del tema? Bueno, yo voy a explicar una anécdota. Cuando entré a trabajar a Festo, hace ya 30 años, teníamos un cliente en Murcia, que nos había pedido un equipo, y la documentación le había llegado en inglés, porque todavía no la habíamos traducido al castellano. Bueno, antes las cosas iban más despacio. Y, bueno, pues le pedimos disculpas, le dijimos que le entregábamos la documentación en inglés, que ya cuando la tuviéramos en castellano, que ya se la haríamos llegar, etc. Y él me dijo, no, en absoluto, ya me quedo con la documentación en inglés, porque el inglés es el castellano técnico. Y eso lo tenemos que tener muy claro, era un señor con mucha visión. Y yo creo que todavía está vigente este pensamiento. El inglés, nos guste o no nos guste, pero hay que dominarlo, hay que saberlo. Es que me identifico muchísimo con esto, somos una escuela de ingeniería, el idioma de ingeniería es el inglés, la mayoría de los libros de texto que nuestros alumnos usan, ni se traducen, entonces somos un caso aislado, quizá puntual, entonces yo lo único que puedo decir es, sí, claro, cómo no. No ya para la enseñanza 4.0, para cualquier actividad moderna. Y lo que tendría que, sí, tendrían que dominar el inglés nuestros hijos, pero no porque los llevemos a academias paralelamente a la escuela a la que asisten, que también les dan inglés, pero solo acaban dominando el inglés aquellos que van a una academia paralelamente. Y eso yo creo que hay que arreglarlo, tendrían que arreglarlo. Tendrían que llegar a la FP ya con el inglés como lengua sabida, y sin problemas, vaya. Sí, yo también. Ahora no quieres, pero... A ver, yo que no soy, que no domino el inglés, ni lo domino ni nada, me gustaría, y ahí no sé hasta qué punto es una reflexión general, que no sé si el 5.0, o el 5.0, o el 4.0 nos ayudará o no, pero en torno a 10 años estudiando un idioma, y que no seamos capaces de dominarlo, algo en ese trayecto no se está haciendo bien. Y mira que los de FP somos buenos, porque somos capaces en dos años, dos mil horas, de formar un profesional que va a la empresa, que se defiende, y que en pocos meses es un auténtico experto en lo suyo. Y con el inglés, 10 años, y somos incapaces. Yo, bueno, me viene un poco tarde, yo quería confiar en que todas estas nuevas tecnologías, con estos teléfonos que hay ahora, que ya lo pones, te pones los pinganillos, y te hace la traducción simultánea, pues me ayudará a salir del paso, ¿no? Pero mientras tanto, a ver si ayuda a que en 10 años, el inglés debía estar dominado. Yo creo que aquí podemos estar todos de acuerdo y sin hacer ningún esfuerzo. Algo de lo que estábamos comentando antes de Ester y yo es lo siguiente, es decir, es que aquí hay niños y niñas que empiezan a estudiar inglés a los 3 años. Bien, el suerte es que luego a lo mejor te llegan con 50 fichas a casa, que el padre, la madre o el hermano mayor tiene que colorear. O sea, y muchas veces el trabajo de estudiar un idioma, sobre todo en esas etapas, se va a empintar una paloma de amarillo o un perro de color blanco, pero luego resulta que nos aprenden si es dojo o como se diga paloma en inglés, que lo sé, pero bueno, tampoco quiero presumir ahora que se diga paloma. Pero vamos, sí parece fundamental y sí parece que el idioma, que el dominio de idiomas inglés, porque parece que sí, que tiene que ser, es decir, como decía Daniel esta mañana, este es lo que hay. Parece que es absolutamente fundamental, sobre todo para una cuestión, por lo que decíamos esta mañana, es decir, es que ahora te excluye. Antes era un valor añadido, ahora no, ahora es un valor excluyente. Pero bueno, yo creo que aquí podemos estar todos de acuerdo. A mí, ahí, perdóname, lo que me da un poco de miedo es, y a veces no sabes cómo decirlo, sin que suene fatal. Pues clarito. Clarito. Bueno, inglés obligatorio en la formación profesional, es decir, pues no estoy de acuerdo en ahí, va, ¿dónde va este animal y qué fue lo que dijo? Pero habría que matizar, la responsabilidad, si al final de esos dos años no lo dominan, no es de la FP. Efectivamente. Vale, porque claro, se plantea como, vamos a poner inglés en la FP, y con esto van a salir los chavales hablando FP de libro. A ver, somos buenos, lo sabes que en la FP somos buenos, pero ese problema no lo vamos a dar resuelto. Espero que de mis palabras no se entendiese eso, es decir, yo lo que decía es que si empezamos a los tres años y terminamos en el bachillerato con 18, oye, efectivamente, aquí hay algo que parece que hay que hacerse lo mirar, que hay que hacerse lo mirar, esa era un poquito la idea. Tienen que llegar a la FP con el inglés. Dominado. Dominado. Y luego la FP, el inglés técnico, para ese aspecto... Si dominas el inglés, el inglés técnico pasa lo mismo que en el castellano. Tú hablas normal, empiezas a estudiar una carrera técnica, te haces enseñar el vocabulario. Bueno, la siguiente pregunta, porque lo del inglés yo creo que todo el mundo lo tenemos más o menos claro. Os decía algo así como que, de acuerdo al ciclo formativo que impartes, con qué tecnologías habilitadoras estás más relacionado. Esto básicamente, es decir, el interés que tenía era un poco el conocer el perfil de la gente que estáis aquí. Es un dato que tiene un relativo interés, pero bueno, sí es verdad que los porcentajes más altos estaban en el tema de la robótica colaborativa, lo cual ya nos dice un poco de qué ciclo formativo podemos estar hablando, del tema de la ciberseguridad. Y curiosamente a mí sí me sorprendió que un porcentaje también bastante elevado, un 35,1% hablaba de la inteligencia artificial. Es decir, lo cual de verdad me parece que es significativo. Un 6% del Big Data, un 32,4% del Internet de las cosas, no sé si en su sentido más amplio, porque tampoco hacíamos una separación entre el IoT o el IOT, Cloud Computing un 10,27% y el OTRAS un 27%. Luego la siguiente pregunta donde decía, bueno, si en el apartado anterior has seleccionado otras, por favor escríbelas aquí. Aquí no la habéis dedicado mucho tiempo. Os voy a leer algunas, las más significativas. Ni idea de lo que significa nada de lo anterior. Pablo es testigo del que lo pone, no estoy inventando. La que viene de abajo decía, ninguna. Bueno, y luego pues hablaba de diseño asistido por ordenador, montaje de redes, programación. Pero bueno, que eso daba la impresión que incluso tenía más que ver con lo que se hacía ahora mismo, que con lo que era la parte 4.0 que pretendemos del profesor. Pero bueno, esto nos llevaba a la siguiente pregunta que era, ¿Necesitarías formación en alguna de las tecnologías anteriores? Y esto fue aplastante. 1,27,6 decíais que sí. Y el resto, pues que no. O sea, pero la idea parece que está clara. Es uno que ha dicho que no, ¿no? Que hicieran 43 respuestas. No, no está mal. Vamos a ver. Luego se os hacía otra pregunta que era la siguiente. Si en la pregunta anterior has contestado sí, señala las tres que consideras más importantes. Y curiosamente la robótica colaborativa aquí bajaba a un 46%, mientras que el Big Data se iba a 70,7, que son casi los famosos 3 decibelios de los que hablamos muchas veces. La ciberseguridad tenía un aspecto importante, el Big Data, yo digo, un 70,7, y la inteligencia artificial un 61%, es decir, un 61%. Es decir, que los mayores porcentajes estaban entre el Big Data y la inteligencia artificial. Me resultó sorprendente. Bueno, luego decíamos lo mismo. Si en la pregunta anterior has contestado otras, indica las que consideras más relevantes. Solamente habéis respondido dos. Una muy simpática, de todas un poco, supongo. Luego hacíamos otra pregunta, que era señala tres de las siguientes tecnologías que consideras más importantes, que pueden ser transversales a todos los sectores. Y aquí, otra vez, inteligencia artificial y Big Data destacaba con diferencias sobre la siguiente, que era también Cloud Computing, con un valor de un 41% de ciberseguridad, un 39% en IoT, robótica colaborativa. Aquí se mantenía en un 36,6% y otras en un 2,4%. Sobre otras ya no volvimos a preguntar nada más. Entonces, lo que sí me gustaría que los expertos nos dijeran es decir, ¿qué os parece esto de que se haya señalado la inteligencia artificial y el Big Data como aquellas que puedan ser transversales a todos los sectores o que podían ser más interesantes para ellos? Espero que tengáis algún ponente de inteligencia artificial para contar algo al respecto, porque parece que la demanda es alta. Entonces, casi por alusiones, por complementar aquí un poco. Ahora mismo, el mayor agente transformador, en mi opinión, que estamos experimentando es la inteligencia artificial como apoyo a, es decir, inteligencia artificial en el ámbito de casi cualquiera de las otras. Nosotros trabajamos en las situaciones, en el grupo de investigación, inteligencia artificial para la mejora de la ciberseguridad, inteligencia artificial en el ámbito de Internet de las cosas, inteligencia artificial en el ámbito de la medicina, del derecho de cualquier cosa que puedas pensar en la que puedas tener las tecnologías como forma de ayudarnos. Estamos en pleno boom de toda esta parte, con aplicaciones muy tangibles y muy reales, y además aplicaciones que van más allá de la cosa muy espectacular y muy vistosas y van más a lo prosaico, a lo que tienes justo ahí a tu lado, ayudándote a desarrollar una tarea muy concreta, desde ver el siguiente vídeo que te parezca más relevante o que pueda ser más adecuado a tus intereses en una página web, hasta que el coche te lleve, no solo, el GPS te lleva hasta tu destino, y te acompaña hasta que el hecho de que el coche efectivamente te pudiese llevar solo, no se está tocando todos los ámbitos de la vida, así que no podría estar más de acuerdo con estas respuestas. Sí, bueno, tanto la inteligencia artificial como la Big Data acompañan al resto, es decir, son las que nos dan una más información para poder avanzar sobre las otras y para ser más competitivos, y con la inteligencia artificial, pues lo mismo. Yo aquí se me plantea una cuestión que es la siguiente, es decir, la verdad es que suena francamente bien, pero no debemos olvidarnos en el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Qué se puede hacer desde, es decir, qué parte, que no sé cómo decirlo, esto es puro desconocimiento, de lo que es inteligencia artificial, de lo que es Big Data, o lo que puede ser la parte de análisis de data, las famosas analytics, podrían aplicarse desde la formación profesional, es decir, porque no estamos hablando de grado, no estamos hablando de máster, ni estamos hablando de doctorado, que seguramente donde estas tres tecnologías tenga, digamos, su campo de desarrollo lógico. Estamos hablando de formación profesional. Pues tiene, la Big Data tiene una aplicación muy directa en la formación profesional cuando estamos hablando de mantenimiento predictivo, por ejemplo. El análisis de los datos nos da mucha información acerca de cómo están nuestras líneas y sobre cuál es el mantenimiento predictivo que tenemos que aplicar para ser competitivos y no caer en fallos en la línea de producción, por ejemplo. Yo aquí entraría en dos perspectivas. Por una parte está efectivamente el conocimiento. Para poder ver lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial en un mantenimiento predictivo, no hay que ser capaz, no hay que ser un desarrollador de inteligencia artificial, no hay que ser un especialista de inteligencia artificial. Sí es verdad que sí es necesario, y esto lo notamos mucho nosotros en nuestro grupo de trabajo sobre inteligencia artificial, que sí que sería necesaria por parte de la población en general, pero de los profesionales en general, de al menos una desmitificación, de poder entender bien, de poder intuir cuáles son los límites, qué es lo que puede hacer la IA, qué es lo que no puede, cuáles son los problemas tratables y cuáles son los intratables, qué me va a poder decir la máquina y qué cosas nunca podrá hacer la máquina. Porque al final, si no, se convierte en una cosa mitificada que acaba dando miedo, que no sabemos cómo funciona por dentro y que tener intuición de todas estas ayudaría mucho. Y luego hay otra perspectiva entera, que es no ya solamente en lo que enseñamos a los alumnos, en las materias que tienen que saber los alumnos, en nuestra propia práctica como docentes, es decir, también hay todo un campo de la inteligencia artificial como apoyo al proceso educativo, lo decía antes, detección de los alumnos con mayores problemas, detección de dónde poner el refuerzo, temas relacionados con itinerarios personalizados de aprendizaje, hay muchísima materia alrededor de lo que la inteligencia artificial puede hacer por la docencia, con lo que para cualquier docente en formación profesional todo eso también es relevante. que no deja de ser la acumulación de datos, para que te dé información acerca de cómo proceder en ese aspecto. Sobre todo esto. Es uno de los aspectos que de alguna manera son de la 4.0, que la diferencian de la 3.0, por ejemplo. Sí, en general, basado en datos. Basado en datos, exacto. Bien, la siguiente pregunta, recuerdo que cuando la estábamos viendo las respuestas sí que nos sorprendieron. Porque si os acordáis antes cuando decía, cuando se preguntaba el porcentaje sobre si se necesitaría o no formación de todas estas tecnologías, prácticamente casi el 100% decía que sí. Pero cuando se os pregunta quién debería impartir la enseñanza relativa a las tecnologías de las que estamos hablando, curiosamente, el 65,9% decía profesores de FP con dominio del tema. Ahora, yo soy un firme defensor de los profesores de FP, entre otras cosas, porque soy un profesor de FP. O sea, que esté aquí es una cuestión de... Bueno, de porque sí, ya está. No nos vamos a meter en más películas. Pero si extrapolamos un poco, digamos, la necesidad de... Hombre, sé que somos una muestra, somos una muestra pequeña los que estamos aquí. Pero si la extrapolamos, parece que resulta un poco extraño que la mayor parte, hayáis dicho que profesiones de FP con dominio del tema, cuando por otro lado hay una manifestación muy clara de que se necesita formación. Luego, el 34,1% decía empresas especializadas en dichas tecnologías. Sé, Pablo, que esto te va a sonar muy mal. Hay el corazoncito. Profesores de universidad, 0%. Bueno, para alusiones. Parecería lo obvio decir simplemente no estoy de acuerdo, ¿no? Pero no, en realidad voy más allá. ¿Quién tendría que darla? Para aquel profesorado que lo domine y que sepa transmitirlo bien y que sepa aterrizarlo específicamente a donde esté el campo, ¿no? Entonces, debo decir que si es formación para el colectivo de profesores de FP, pues la verdad es que no discrepo del valor del profesorado de FP para dar esto. Porque podría decir, no, en la universidad nadie sabe más de inteligencia artificial que la universidad. Sí, pero luego esto hay que aterrizarlo a la profesión concreta que está demandando esto. En este caso, es el profesorado de FP, con lo que no sé si el punto ideal está en una combinación de conocimientos de ambos o seguramente sí que, aunque no lo parezca y sea una piedra contra el propio tejado, pueda estar de acuerdo en que sí. Mejor que venga de alguien que esté aquí aterrizado, dado que no necesitamos ir a lo profundo, a la algoritmia dura que hay detrás de la inteligencia artificial, dado que no necesitamos llegar tan lejos, es más importante que sea para alguien que sea capaz de aterrizarlo a las necesidades del colectivo. Bueno, pues yo no soy de universidad ni soy docente de FP, yo soy de una empresa tecnológica y difiero... No estáis aquí el 34%. Y difiero, a ver, sí, evidentemente, si hay algún profesor, algún docente de la FP que domina el tema, pues es estupendo, porque a ver, la experiencia de la transmisión de conocimientos, metodologías y demás es vuestra, vosotros sois los expertos. Pero cuando se trata de formar a formadores, yo casi que recurriría a lo que son empresas tecnológicas que también están metidas en temas formativos, es decir, que en su ADN también tienen el tema formativo y lo están desarrollando. A ver, no es para hacer publicidad, pero a ver, la empresa en la que trabajo es una empresa de automatismos industriales que por necesidades de sus clientes han tenido que desarrollar una metodología de formación y para poder implementar esa formación un diseño de sistemas educativos, de material, pues para poder hacer prácticas. Entonces, esto a lo largo de los años nos ha dado una experiencia y además podemos decir que a nivel formativo con profesores funciona y funciona muy bien. Yo creo que las empresas tecnológicas que realmente tienen un espíritu de enseñanza, que tienen un espíritu formativo y de transmisión de conocimientos son los que en un primer momento tendrían que transmitir este conocimiento que después se formaran expertos en estas tecnologías y que se las impartieran a sus compañeros, pues estupendo. Muy bien. Yo creo que sería un... 50-50. ¿Qué vos? Sí, no voy a entrar en la pregunta, sino una opinión. Yo creo que lo que subyace detrás de ese comentario es que a veces pues desde la formación profesional, iba a decir desconfiamos y con esto ya lo arreglo, lo que estamos diciendo es saber, precisamos de que quien venga a dar esa formación no solo conozca y sea un experto en el tema, sino que tenga claro a qué perfil de profesorado va dirigido, que conozca lo que es la formación profesional, qué necesidades de esa formación tenemos y que yo creo que en esa opinión un poco lo que subyace es saber si nos van a venir a dar una clase magistral tipo máster, pues no nos aportan, nuestro mundo es muy de aplicación, lo que se nos diga tiene que tener una aplicación rápida porque como digo yo, a ver, un ciclo formativo son 2000 horas y en esas 2000 horas tenemos que dar la formación que demos y ir ahí. Entonces yo creo que aquí un poco es la defensa de decir, a ver, si va a venir alguien a contarnos un mundo de este tema mucho del cual no precisamos para nuestra aplicación más inmediata, que quien venga sepa y además y un poco como lo que conocemos en nuestro mundo decimos, jo, quien nos entiende bien son nuestros compañeros y cuando hay alguno que sabe de este tema aunque no sea a lo mejor un gran experto con lo que sabe del tema y la manera en que nos lo transmite porque sabe lo que necesitamos no se sabe si es más útil que alguien que nos lo cuente que puede dominarlo mucho más pero que no nos llega. Bueno, yo le había otra pregunta también que era muy parecida a esta pero aquí la universidad ya sí tenía escachito. Preguntábamos algo así como ¿dónde crees que se deberían impartir estas enseñanzas? Antes hablábamos digamos de las personas de los profesionales y decíamos en entornos reales de trabajo donde se estén aplicando y vuestras respuestas se fueron a un 43,9% y en los centros de FP a un 53,7% sin embargo sí había alguna respuesta que aparece sin número porque sería el 100 menos los dos números anteriores en la universidad y luego ya la vamos vamos a ligar esta con la pregunta número 15 sobre todo porque ya empezamos a ir de tiempo de aquella manera donde se os pedía bueno había una pregunta anterior que tenía que ver si utilizabais o no estos o tocabais estos temas en los ciclos que impartíais y prácticamente el 66,7% prácticamente no es el número 66,7% decíais que sí el 33,3% decíais que no y cuando se preguntaba cómo se había conseguido esta formación la verdad que el dato es un poquito espeluznante porque todos decíais el 76,3% que es un valor muy importante que lo habíais hecho de forma autodidacta es decir eso desde luego yo creo que entroncan mucho con lo que siempre ha sido la formación profesional es decir que de alguna manera pues voy a decirlo clarito siempre nos hemos tenido que buscar la vida porque al final lo que tenemos delante son 25, 30 alumnos o lo que sea y que hay que sacarlos para adelante ¿no? hombre luego había un dato que bueno que no está mal cursos específicos impartidos por por administraciones mediante estancias en empresa un 13,2% y hay otro punto importante también cursos de la universidad 10,5% y ya dominaba estas tecnologías un 0% lo cual yo creo que es un ejercicio de humildad tremendamente importante ¿no? esto es simplemente a nivel de a nivel de información yo creo que no merece no merece digamos mayores comentarios la parte que viene a continuación yo creo que si es muy importante y sobre todo porque quería por lo menos dar una visión completa del cuestionario y se os preguntaba lo siguiente ¿habría que modificar o adaptar los espacios de los centros para impartir formación relacionada con estas tecnologías? estaba contestando solamente 40 personas un 50% decía lo siguiente sería suficiente como incorporar el equipamiento necesario es decir espacios tenemos nos falta equipamiento yo no sé si aquí se estaba pensando en lo que se estaba haciendo o se estaba pensando con la con la visión 4.0 un 7,5% decía y no sería necesario y oye me he equivocado 50% sería suficiente con incorporar el equipamiento necesario lo cual todavía ese eleva el dato 42,5% si habría que modificar espacios y un 7,5% no sería necesario yo creo que esto es fundamental vosotros vamos las tres personas que estáis aquí si conocéis el tema de la enseñanza y si conocéis cómo va la FP o cómo la impartí vosotros y la pregunta está clara ¿qué opináis al respecto? ¿nos valen los centros convencionales simplemente metiendo material o habría que reconvertirlos de alguna forma? bueno depende del centro hay centros que tienen espacio les falta equipamiento y hay centros que no tienen espacio ni equipamiento adaptar yo creo que sí una adaptación hay que hacer los centros aunque poco a poco van adaptándose como comentábamos pues puede haber instalaciones que más o menos puedan responder de alguna manera a esto todo todo el mundo que nos viene de simuladores va a requerir que prácticamente todos los espacios tengan facilidad de acceso y tengan recursos que nos permitan trasladar toda esta información a quien la requiera entonces yo algún tipo de modificación de espacios sí creo que sería necesario necesario recursos siempre en formación profesional si algo nos caracteriza es que los recursos siempre son son insuficientes pero lo que lo que estamos mencionando lo que se hablaba esta mañana y un poco por donde viene todo este mundo nos va a ayudar mucho y no siempre vamos a precisar de esos super equipos carísimos todo este mundo de la simulación de poder hacer cosas bueno ahora me está viniendo a la cabeza unas jornadas que hubo la semana pasada era a base de simuladores de barnizado bueno pues allí en el hall era donde se hacían las prácticas y no se requería no se requería nada bueno ya para no ir a una charla a una visita que fuimos al campo militar y donde se disparaba con aire comprimido pues para ver si tu puntería o tu era eficaz quiero decir todo eso no encarece necesariamente porque no va a requerir que siempre tengamos unos equipos super caros pero vamos a tener que hacer llegar esa simulación al alumnado y esto va a requerir de algún tipo de adaptación bueno yo debo confesar que esta pregunta tenía un poco de trampa un poco de trampa no por la pregunta en sí misma sino posiblemente por el orden donde estaba colocada si nos vamos a la pregunta número 20 decía algo así como esto bueno así como esto no decía esto lo estoy leyendo consideras que hay que superar el modelo de módulo profesional profesor que lo imparte es decir de alguna manera lo que estamos diciendo aquí oye hay que ir un poco más allá de la estructura clásica que tenemos y lo que aparece en los títulos este módulo profesional el profesor A o este módulo profesional el profesor B o este módulo profesional en muy pocos casos ahora mismo a partir de ahora seguramente aparezca más pues otro tipo de profesor que puede estar más o menos relacionado con la industria como comentaba esta mañana la directora general curiosamente aquí el 76,9% decíais que sí que hay que ir más allá de este de este modelo no decíamos cómo pero si parece claro que la idea de módulo o profesor que imparte el módulo un poco lo que comentaba antes Pablo el señor en la pizarra con no sé qué bueno con la pizarra con los medios que tenga que hay que ir un poquito más allá en este en este nuevo mundo en el que en el que vamos a estar inmersos luego se os preguntaba también lo siguiente desde tu punto de vista cómo valorarías el enfoque de esta formación todo lo relacionado con los 4.0 obviamente desde un punto de vista multidisciplinar que yo creo que antes ya Estere habló del tema bueno esto se os pedía que lo valoraseis de 1 a 5 y el 75% de las respuestas están entre entre el 4 y el 5 es decir que el 75% decía que sí que hay que empezar a considerar esto desde un punto de vista multidisciplinar e ir un poquito más allá de de lo que hemos sido el profesor clásico no digo que vosotros lo seáis estoy simplemente dando datos de de lo que aparece aquí os decía lo de la lo del lo del truco de la pregunta anterior por lo siguiente es decir si obviamente estamos de acuerdo en que hay que cambiar el enfoque en este sentido desde un punto de vista multidisciplinar que supere el modelo de de módulo profesional profesor que lo imparte creéis que es sensato mantener digamos las estructuras donde se está impartiendo la donde se está impartiendo la formación y aquí antes estábamos comentando una historia que era la siguiente esta es una anécdota personal que no voy a lógicamente ni a dar nombres ni lugares una vez estábamos en un centro que tenía bueno era una visita cuando estábamos haciendo haciendo unos unos títulos y tenían a lo mejor lo digo muy mal porque ese mundillo controlo poco pero era una máquina de mecanizado de alta velocidad y bueno pues había personas de imaginaros cinco, seis, siete comunidades y entonces una de las personas que estaban allí decía ay a mí me han dado dos millones de pesetas en aquel momento no se trabajaba en pesetas porque el euro ya estaba pero bueno todavía el traducir a euro costaba trabajo y estaba todo contento el buen hombre o la buena o la buena señora esta es para no dar ningún tipo de pista y entonces el centro le dice mira dos millones de pesetas es lo que nos ha costado el filtro para adecuarlo a las emisiones de gases de la Unión Europea claro el profesor o la profesora en cuestión no sabía donde no sabía donde meterse decía mira esta máquina ha costado 45 millones de 45 millones de pesetas y estábamos hablando de que tenía dos entonces sería tan descabellado por ejemplo pensar en un centro donde si necesitásemos ese tipo de maquinaria estuviese esa máquina y la gente de los alrededores o de un poquito más que los alrededores pudiese compartirla y en vez de que esa máquina estuviese funcionando a lo mejor dos o cuatro horas a la semana estuviese funcionando doce pues a lo mejor no sería no sería tan descabellado pero claro ya estamos ya estamos hablando de que posiblemente lo que son los espacios en los que ahora mismo no movemos tendrían que cambiar lógicamente si me tengo que trasladar a ese centro que no tendría por qué ser un centro concreto podría ser un centro que se desmontase ad hoc podría ser un centro integrado no lo sé pero quizás algo de cambio en ese sentido tiene que haber no sería nada descabellado que previamente a llegar ahí tuviésemos un gemelo de esa de esa máquina al que llegásemos ya sabiendo lo que tenemos lo que tenemos que hacer o minimizando simplemente el tiempo de aprendizaje etcétera etcétera lo que quiero decir con esto es que da la impresión de que el hecho de superar este tipo de modelos posiblemente nos lleve también a un cambio en lo que son tanto las metodologías como los espacios por lo menos este es lo que se desprende de alguna de vuestras respuestas aunque luego se contradiga con alguna otra por eso os decía lo de la trampa de la de la pregunta anterior y desde luego todos estáis de acuerdo o un porcentaje muy alto estáis de acuerdo en considerar esto desde un punto de vista multidisciplinar pero claro eso que significaría que si estamos en un centro que tiene la familia A la familia B y la familia C pues a lo mejor teníamos que pensar en hacer un proyecto entre las tres familias con profesores de las tres familias etcétera etcétera posiblemente eso nos lleve también aparte de a nuevas metodologías nos lleve también a otro tipo de centro que no sé si ahora mismo lo tenemos yo vamos me atrevería casi a decir que a decir que no y luego ya las prácticamente las últimas las últimas preguntas versaban sobre lo siguiente es decir cuál es tu opinión sobre el aprendizaje basado en proyectos disciplinares interdisciplinares perdón para la formación de estas tecnologías y otra vez es decir vuestras respuestas aquí son contundentes esto decía que lo valoraseis de de uno a cinco y el cinco está con un treinta y nueve por ciento y el cuatro con un cuarenta y seis por ciento estamos hablando de un ochenta y tantos por ciento es decir que si estamos de acuerdo en eso posiblemente tengamos que estar también de acuerdo con lo anterior por razones obvias y siguiendo con esto bueno las veintitrés veinticuatro veinticinco son un poquito difieren un poquito de esto pero si os quisiera que nos que dijeseis algo sobre esto no es decir si cambiamos si cambiamos procedimientos cambiamos metodologías hacemos proyectos interdisciplinares vamos más allá de la típica relación que tenemos módulo profesional profesor asignatura profesor me da exactamente me da exactamente lo mismo como veis esto en relación con las cuatro con las nuevas tecnologías se puede seguir haciendo formación 4.0 con tiza y pizarrón que decían en Chile poderse siempre se puede todo pero es verdad que a medida que complicamos el modelo pues claro que ideal sería todo un aprendizaje basado en proyectos en proyectos multidisciplinares combinando gente de distintos estudios con una especialización y al mismo tiempo que difícil es de gestionarlo ahí es donde la tecnología nos puede actuar como facilitador para poder trascender pues una cosa que normalmente no podríamos dedicar la suficiente atención como para construirlo entonces yo creo que el papel está ahí en que esto nos permita ir más allá de lo que hacemos hasta ahora y poder montar estos modelos que todos estamos de acuerdo en lo buenos que serían y en lo difíciles de implantar que son sí estoy de acuerdo es muy difícil pero hay que sentarse perseguirlo y conseguirlo conseguirlo a ver uno de los pilares de la docencia 4.0 es la versatilidad y la transversalidad y eso es algo que no solo es para los estudios sino que es algo que tenemos que transmitir a nuestros alumnos pero nosotros también tenemos que serlo o sea esto es como la formación continuada no vas a acabar de formarte en la vida esto ya no solo es para la gente para los estudiantes para los operarios para los trabajadores sino también es para los docentes es para todo el mundo y yo creo que sí que hay que sentarse un grupo de expertos de sabios y conocedores de las tecnologías para poder llegar a un modelo más bueno que facilite esta transmisión de la 4.0 adaptarse a la era de la 4.0 si yo aquí creo que una cosa no excluye la otra es decir todo lo que nos viene encima por decirlo de alguna manera de la 4.0 yo lo vería como una ayuda una ayuda y vuelvo a lo de antes una manera de en muchos casos rentabilizar recursos yendo al ejemplo que ponía de estas jornadas que hubo de simuladores de barnizado en este caso era de barnizado pero las hubiera hacía poco de pintado de coches el coste de esos simuladores no era demasiado alto es muy fácil que prácticamente todos los centros que imparten esas enseñanzas lo tengan a lo mejor ya no es tan fácil el tener una cabina de pintado de barnizado tú domingo preguntabas ¿es necesario mantenerlas dos? sí el alumno sobre todo en formación profesional en algún momento va a tener que hacerlo físicamente no llega solo con lo virtual ahora bien estas tecnologías cuando el alumno llegue al centro a hacerlo real ha podido practicar tanto con el virtual que casi sea un experto que lo que le falta es ver en esta etapa final bueno pues físicamente todo eso que hasta ahora estuve viviendo de manera virtual efectivamente o me faltaba un toquecín que la parte virtual no me dio pero hay que mantener las dos y sacar este rendimiento que en algunos casos es a la inversa es más barato el elemento que tienen que utilizar que el simulador estoy pensando en un simulador que tú comentaste y que por lo que oí creo que es carísimo el simulador este que hay ahora en algunos centros de Galicia del talar troncos ¿no? por todo lo que implica y ahí hay un elemento a mayores hacerlo en vivo y en directo sin ayuda del simulador el riesgo que supone porque son trabajos que implican un riesgo muy importante y entrar en él sin previamente haber manejado un simulador bueno ahí es preferible que se gasten muchas horas de simulador ahí sí que los simuladores son tan caros que no puede haber un simulador en cada centro pero el proceso sería al revés yo tengo uno dos simuladores que tengo que rentabilizar y yo anoté aquí que esto implica también un cambio de mentalidad a veces por nuestra parte seguro que no por todas todos los que estáis aquí pero seguro que también a todas todos se os ocurre algún compañero de vuestro centro de es que mi taller es que mi equipo es que mi aula yo lo digo seguro que no os pasó pero yo y desde y desde el claustro en el claustro es más fácil porque estamos más altos aquí estamos al mismo nivel en el claustro estamos más altos y a alguno le tuve que recordar tú no tú no el edificio pertenece a una institución superior en todo caso somos usufructuarios con derecho a utilización el tiempo estricto que dura tu clase y aquel otro que precises para adquirir algún tipo de técnica fuera de ese tiempo a quien le toca gestionarlo es a la dirección del centro y que lo haga como considere y que no tiene que pedirte ni permiso a ti ni darte explicaciones de por qué lo usan o lo dejan de usar otras personas le costó dos ocasiones entenderlo porque la segunda volvió a a preguntar pero ya no llegamos al final de la conversación te recuerdo que que soy un usufructuario exactamente entonces ahí porque claro parece que cuando nos dotan de una instalación de este tipo y si además es cara decimos aquí que no lo tenga nadie y ni siquiera lo cuento porque es lo de la serie que ya no la película mi tesoro mi tesoro mi tesoro no esto es es un recurso muy caro que hay que programar que hay que ver cuándo se puede utilizar quién lo puede utilizar pero que que yo no vería todo esto que se nos viene encima como un enemigo sino que bueno lo que decía vamos a tener que conocerlo en muchas ocasiones vamos a tener que pedir ayuda para que alguien nos eche una mano pero que a la formación profesional le va a venir bien pero nunca perdiendo las instalaciones que tenemos porque al final hay que hacer y no todo puede ser virtual nosotros tenemos que hacer en eso estamos Nadie nadie ha hablado de que se fuesen a perder las instalaciones sino que seguramente es decir da la da la da la impresión de por todo lo que se ha contestado y por todo lo que se ha hablado aquí yo no estoy defendiendo ninguna postura es decir en este momento es una es una mera observación pero sí que haya que ir a otro tipo de paradigma como se dice como se dice ahora ¿no? Sí, claro en el cual o sea no solamente no vamos estamos en el todos todos claro no vamos a perder lo que tenemos sino que ganaríamos porque a lo mejor mi centro vale también para este y para este y yo me puedo aprovechar de los de este este y este es decir la historia sería por ahí ¿no? cosas que ya no son útiles y que habría que desechar porque este otro recurso las las supera bueno ya yéndonos a la pregunta 24 porque la 25 es muy fácil es algo que que además yo creo que lo habéis clavado ¿eh? las cosas como son es decir ¿consideras interesante que un determinado proyecto recto ahora que está muy de moda el aprendizaje por rectos etcétera etcétera que diese respuesta a los resultados de aprendizaje de uno o más módulos profesionales se pudiese realizar entre aquí se ponía entre dos pero podía ser entre varios centros con la misma enseñanza y la respuesta de casi un 80% ha sido que sí es decir que parece que de alguna manera siendo esta la primera la primera sesión cuando se os mandó cuando se os mandó el cuestionario este no había habido ninguna sesión sino que por lo que formulabais aquí eras completamente autodidatas pues sí hay una cierta inquietud por lo menos en que la forma de enseñar tiene que ser sometida a determinados cambios pero determinados cambios que no tienen que ir contra nada sino que tienen que ir en beneficio de todos es decir lo que estamos hablando es de generar determinado tipo de sinergias de las cuales todos nos beneficiemos yo creo que la idea debe de ir por ahí y ya por último la última pregunta luego vamos a dar la palabra aunque quede muy poquito tiempo pero yo creo que era muy interesante oír la oír la la opinión de de la gente que tenemos en la mesa que parece que le hemos traído es decir comento cualquier aspecto que consideres importante para la formación del profesorado en estas tecnologías y la primera es demoledora dominar la materia efectivamente si no se domina la materia es decir apaga y vamos luego hablabais de bancos de conocimiento compartidos o sea fijaros que la parte de colaboración compartición suyase suyase iba a decir un poco no suyase en muchas de las respuestas que habéis dado considero importante que la actualización permanente del profesorado en las nuevas tecnologías para lo cual creo que sería deseable que el profesorado realice estancias en las empresas hombre no debemos olvidarnos de una cuestión es decir en muchos casos el know-how real pues está donde está evidentemente las universidades también pero es decir si quiero una máquina normalmente o si tengo que aprender una máquina sea uno 4.0 o determinados tipos de dispositivos lógicamente pues la empresa digamos que es nuestro referente más inmediato no quiero decir que sea el único pero si el más inmediato otra respuesta muy interesante sería interesante que la formación de un profesor en este y otras materias estuviera más estructurada formando un itinerario claro de formación continua ahora lo que tenemos es acceso a formación aislada y en algunos casos inconexa es decir que de alguna manera o sea yo creo que lo que se está pidiendo aquí es simplemente vamos a ver estructuremos usted una formación alrededor de 4.0 de tecnologías habilitadoras o lo que sea digo de esto porque estamos hablando aquí pero no me despinceladas de esto no me despinceladas de lo otro de tal manera que no sea capaz de ligarlo uno con lo otro es decir precisamente yo creo que estas jornadas y de hecho la ponencia esta mañana ha sido yo creo que un buen ejemplo nos permite de alguna manera ver como están interlacionadas todas esas tecnologías las que veremos en los días siguientes yo creo que nos ayudará todavía a reforzar a reforzar más esta idea de tal manera que al final podamos llegar a una idea más o menos clara de lo que tiene que ser el profesor otra respuesta antes de formar al profesor en estas tecnologías sería necesario informar de su utilidad entiendo que muchos profesores no saben absolutamente nada y ni siquiera han oído hablar de todo lo que se pregunta en este cuestionario una vez que se vea la utilidad de todas las tecnologías se habrá despertado el interés y solo habrá que dotar al profesorado de las fuentes de información para que pueda acceder al autoaprendizaje que en eso si somos casi todos expertos tienes un puntito de maldad en el último comentario pero es verdad es decir si no tienes un programa estructurado de formación y te tienes que enfrentar a X alumnos o alumnas no te queda no te queda otra precisamente porque se supone que somos buenos profesionales que buscarte la vida por tu cuenta luego se hablaba de becas para estancias en empresas de sector la formación debe ser muy práctica menos burocracias teóricas más dotaciones en los centros más cursos de formación bueno vuestras últimas opiniones antes de de que nos pregunten lo que quieran respecto a lo que se ha dicho aquí estas últimas respuestas las comparto totalmente quiero decir es real y necesario bien yo de las de las últimas respuestas que hay muchos temas que han ido saliendo transversalmente como el del autodidacta el entusiasta el que se busca y demás el único problema que les veo o la salvedad que les veo es hasta que punto es una respuesta es una colección de participantes un poquito sesgadas porque los aquí reunidos no sois profesores de FP simplemente sois profesores de FP que os habéis apuntado a un curso sobre formación profesional en educación tecnológica en la industria 4.0 si seguro que había caminos de mucha menor resistencia para el profesor apalancado que no quiere cambiar ni evolucionar que alguno sabrá como hay en todas partes pero que no son los que han venido aquí si yo creo que lo que lo que está detrás es un antes comentábamos y a lo mejor voy a decir una barbaridad pero podría estar en aquella línea que decíamos de la universidad a veces hay un cierto grado de desconfianza es decir bien queremos formación en este terreno y falta añadir pero no la que se nos vinieron dando en otros terrenos anteriores con la que estamos en desacuerdo entonces queremos formación si quien viene es un experto que además conoce nuestras necesidades y nos ayuda porque lo de autodidacta bien pero iba a decir se pierde muchísimo tiempo oye si hay alguien que conoce el tema que sabe aquello que es fundamental para este campo que nos ayuda vamos a ganar en seguridad y en tiempo lo que pasa es que a veces pues a lo mejor no siempre la formación del profesorado respondió a las expectativas y entonces genera como un una especie de rechazo de decir si queremos formación pero centrarla no se lo ve un poco bueno pues esta ha sido toda la batería de toda la batería de preguntas y los comentarios y los comentarios que ha hecho la gente de la mesa estaría a bueno pues conocer después de la jornada de hoy después de lo que habéis oído aquí es decir cualquier tipo de comentario que podáis hacer esto seguiremos preguntando a lo largo de todas las jornadas porque yo creo que cuanta más información se tenga sobre todo lo que son las tecnologías habilitadoras sobre lo que nos van a contar expertos en todo este tema de las de las tecnologías y la 4.0 posiblemente nos ayude a modelar de otra forma nuestra idea de lo que de lo que debe ser el profesor como ya os comenté como ya os comenté esta mañana es decir tuvimos dudas entre plantear este este cuestionario al principio dejarlo para el final pero sinceramente cada vez estoy estoy más contento de haberlo planteado ahora porque han surgido porque yo creo que cuestiones muy interesantes y posiblemente si lo hubiésemos hecho el último día habrían salido otro tipo de cuestiones pero otro tipo de cuestiones donde a lo mejor ya estaban un poco mediatizadas por lo que os vayan a contar todos los ponentes entonces pues abrimos un turno de palabra para lo que ustedes por poco digo yo ustedes quieran opinar buenas tardes bueno yo no he sido profesor de FP de los de antes pero si he sido alumno y quiero decir que ya los profesores que yo tuve en los años 90 para mi eran 4.0 eran unos profesores que interactuaban entre ellos esta mañana se ha comentado sobre eliminar los departamentos en aquella FP que yo estudié había un profesor de tecnología y un profesor de taller llevaban el currículo emparejado hoy en día tratamos con distintos módulos profesionales que están metidos en el currículo de una forma quizá poco estructurada eso hace muy difícil que nosotros podamos llevar una formación alumnado que vaya acompañado de un aumento del nivel o no sé de alguna forma es muy compleja la información con la estructura que tenemos actualmente en los ciclos al menos en la forma de ver MIA supongo que aquí habrá profesores que ya tienen unos cuantos años de experiencia y que hayan estado trabajando en el modelo antiguo y en el modelo nuevo yo simplemente quiero decir eso que ya entonces yo trabajaba me enseñaban en retos ahora parece que está muy de moda esto de vamos a trabajar en retos en proyectos a mí me planteaban unos trabajos a mí no a todos éramos 33 en clase que ahora parece que si tienes 33 y no hay ahí tres o cuatro profesores que es que se nos amontona éramos 33 y nos planteaban problemas que teníamos que resolver de nuestra forma yo he recuperado trabajos de los que hacía que he leído el proceso que yo ponía en la memoria que me hacían entregar donde ponía bueno pues he desarrollado esto he visto determinados problemas de sincronización de señales cosas que yo leo ahora y digo esto si se me ocurre a mí plantear algo parecido en un curso de los míos me están diciendo que si lo quiere formar un ingeniero que yo ahí que quiero hacer que pretendo vale entonces no sé todo lo que estamos haciendo de esto de moderno de nuevas tecnologías de nuevas enseñanzas de nuevas metodologías no lo sé habrá cosas que ya se están haciendo desde antes he oído también antes comentar que no estamos inventando la rueda efectivamente no creo que estemos inventando la rueda pero sí que hay que ahora que se está hablando de modificar titulaciones o de hacer nuevos títulos plantear un poco también ese esquema de cómo se distribuyen los distintos módulos en estos títulos nuevos creo que deberíamos de revisar un poco cómo ha ido antes cómo ha ido ahora y buscar una solución que pueda ser óptima muchas gracias perdón un segundo cuando cuando hablabas de cuando tú estudiabas porque estábamos hablando de la FP2 digo por el vocabulario que se utilizaba sí yo te digo que bueno estábamos en matemáticas lengua y todo eso pero lo que era la parte tecnológica yo estudié electrónica industrial y la parte tecnológica teníamos dos profes el de teoría que nos daba tecnología y el profesor que llamamos de taller hoy en día el profesor de taller si uno se quiere presentar a la oposición tiene que ser ingeniero entonces se ha perdido también ese profesor de taller que es un técnico de los de calle ¿de acuerdo? ese sí que era el técnico de calle de antes el profesor de taller ahora no siempre ha sido un profesional que ha tocado el sector he encontrado compañeros que ante un disparo de un diferencial de un maletotérmico general del centro no lo han sabido rearmar porque era un aparato de estos de grandes dimensiones y que requiere bajar la palanca para rearmar un sistema tal y me he encontrado profesores que no se ven rearmar un automático entonces claro esto a mí me sorprende y son profesores de taller pero tu conclusión ¿cuál es? que habría que incorporar digamos a gente de la empresa de una u otra forma que estuviesen en contacto con ese know-how al menos que haya una una sincronización entre todos nosotros y eso hoy en día es difícil por conforme están distribuidos los módulos para mi forma de ver en el ciclo pero distribuidos te refieres a la asociación entre módulos profesionales y profesores no, yo ahora por ejemplo estoy metido en el ciclo de instalaciones electrotécnicas ¿vale? entonces yo doy automatismos industriales y supongo que mis alumnos ya saben base sobre electricidad pero no tienen ni idea mi compañero da instalaciones de interior y también parte de que ya tiene que partir de un cierto nivel y suponiendo que tiene lo demás entonces al final yo no sé cómo lo verá el alumno pero para mí me parece extraño yo empiezo a explicar cómo manejar un automatismo industrial sin que él sepa ni siquiera cómo hacer encender un receptor ¿vale? no sé la estructura del ciclo formativo a mí ahora no me parece que sea lógica bueno si te sirve si te sirve de algo la estructura de los ciclos formativos elaborados al amparo de la LOE fue hecha por profesores ya ya si yo no digo que no es decir pero que tipo de no 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 profesores de formación profesional es decir no vamos a entrar en este tipo de discusión por lo que no es la nuestra pero si que falta lo que es un poco pero si había un grupo de 10 personas o 12 personas en cada grupo 4 o 5 podían ser de la empresa y el resto eran profesores de diversas comunidades pero insisto esto no es esto no es una discusión para este trabajábamos por proyectos ya entonces y yo he aprendido muchas cosas en mi época de estudiante de la formación profesional que todavía recuerdo y bueno muchas gracias por tu opinión perdona tenía aquí la palabra yo voy a ser breve simplemente como se ha dicho en la zona de científicas que somos bastante autodidactas preguntaba que opina la gente de la mesa sobre el profesor youtube y el profesor google porque es de donde se suele recurrir muchas veces más que comprarte el libro mi marido tira mucho del profesor google y del profesor youtube también me ha montado armarios y ha hecho cosas con esos tutoriales que se están haciendo muy virales y muy en fin muy cotidianos ya todo el mundo antes de hacer nada o de contratar al profesional mira a ver como se hace por si acaso puede hacerlo bueno esto depende a ver como todo hay gente que si que cuelga buenos tutoriales de los cuales pues te puede dar una idea para tu iniciarte y después pues bueno si que tendrás que ir más allá que el tutorial del youtube pero hay muchos vividores que también se dedican a colgar vídeos en youtube que son una auténtica chapuz pero bueno se ganan la vida así porque cada visualización les cae les cae a ver ser autodidacta también requiere tener un poco de criterio a la hora de buscar la información ahora lo bueno de internet es que tenemos toda la información al alcance lo malo es que hay demasiada información y no toda es real no toda es buena entonces hay que tener criterio hay que tener criterio criterio o una guía un guía o un guía por esto que es de nuevo el rol del proceso bueno yo en realidad decir como dice Ángel Carracero creo que es mundialmente conocido y me parece bueno muy sabio es un gran crítico del sistema educativo porque dice que a pesar de que evolucionamos como sociedad pues que el sistema educativo no evoluciona y que se siguen enseñando las mismas cosas lo cual yo estoy de acuerdo aunque sea una crítica hacia el sistema educativo y creo y es una reflexión que yo hago ya llevo años haciendo lo mismo que es necesario trabajar en paralelo y en colaboración el trabajo en equipo que en FP es fundamental formamos a los alumnos para que en el mundo laboral trabajen en equipo los empresarios no quieren grandes cerebritos necesitan gente que se sepa relacionar a mí es lo que me dicen cuando hago la tutoría de FCT de formación en centros de trabajo y creo que o sea no se debe caer nadie en el camino yo creo que las empresas la universidad que mucha investigación e innovación sale de la universidad que deben trabajar de forma conjunta para conseguir un fin es decir para apoyar y desarrollar lo que las empresas piden y una reflexión es que creo que todos los profesores de formación profesional debería ser obligado cada X años a hacer una estadía formativa porque yo creo que si nosotros estamos enseñando a los alumnos para que se incorporen en el mundo laboral nosotros yo vengo de la universidad y es que es necesario reciclarse y conocer las tecnologías que hay en las empresas bueno me parece fundamental y hacer esa reflexión solo dos cuestiones o una de ellas vamos a ver insisto yo aquí no estoy para defender bueno para defender nada pero sí sí para dejar para puntualizar ciertas cuestiones todos los todos los todos los reales decretos que definen o que establecen los títulos de formación profesional no os voy a contar como son porque todos todos los conocéis hay un apartado donde habla del perfil que desarrolla un punto que habla de competencias profesionales personales y sociales precisamente es decir luego no se no se divide porque creemos creo que creí que se creía que cualquier profesor podía distinguir perfectamente entre ellas y hombre todo lo que todo lo que has comentado trabajo en equipo aprender a aprender comunicaciones etcétera etcétera forman parte solamente con que o leáis las ocho últimas competencias si no os acordáis de cualquier título veréis que estén ahí si muchas veces se nos dice claro es que las empresas necesitan profesionales de este tipo y resulta que este bloque de competencias hombre están puestas no ya solamente en los títulos LOE están puestas desde los títulos LOE creo recordar incluso que había competencias de ese tipo entonces hombre yo creo que independientemente que pueda estar de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen aquí también tenemos que hacernos un poco de autocrítica es decir si no hemos conseguido desde luego ese tipo de competencias pues a lo mejor también tenemos que hacernoslo es decir o trabajar de otra forma o hacernoslo mirar un poco es decir porque se están ahí es decir no se puede tampoco echar simplemente la culpa al sistema insisto no lo estoy defendiendo pero lógicamente si yo tengo que conseguir trabajar en equipo lo puedo hacer de varias formas una de ellas es dentro de la propia aula o vienes con gente de alrededor no es decir es que muchas veces precisamente este tipo de competencias que se debieran conseguir porque así aparecen en los reales decretos que establecen los títulos marcan casi las metodologías que hay que seguir pero bueno que esta es una opinión me parece que por ahí atrás hay otra palabra buenas tardes en primer lugar querría agradecerles la oportunidad de repetir estos cursos y poder asistir a ellos después de tantos años de no hacerse no sé si sacaremos mucho provecho de lo que es el curso en sí pero yo sé seguro que sí que saquemos provecho de compartir entre todos nosotros las experiencias y las diferencias entre las diferentes comunidades que eso también es muy positivo también querría dar una serie de pinzas porque claro durante toda la ponencia durante dos horas han hablado muchísimas cosas de las cuales pues yo me siento bastante crítico al respecto porque todos tenemos nuestras opiniones en algunos casos coincido en otros no y me gusta claro después de tantas cosas pues me pongo nervioso querría hablar de todas ellas un poquito y tampoco puedo me voy a centrar un poco en algunas sueltas y a ver si puedo acertar en lo que voy a decir en primer lugar en cuanto al al sistema de cómo nosotros podemos impartir una formación de la cual desconocemos la formación es muy complicada los profesores debemos adaptarnos yo pienso que el 4.0 le podemos poner el número que queramos pero para mí un profesor lo que no tiene que faltarle es la adaptabilidad al que tiene enfrente es decir su alumno tenemos muchos niveles de alumnos y alumnos de diferentes tipologías diferentes edades con diferentes circunstancias tanto sociales económicas como familiares y el profesor se adapta 100% a ellos si además nos falta a nosotros mismos conocimientos aún es más difícil de adaptarnos por eso que muchas veces tiramos mano de la autoformación porque no tenemos muchos medios para adaptarnos a eso ni tiempo ni disponibilidad ni a veces medios con lo cual me refiero a que a veces parece que estéis luchando porque cada uno va hacia su casa de que si la universidad es lo mejor la empresa es lo mejor o nosotros mismos somos los mejores ahí es donde yo querría apuntar la universidad da la sensación de que no se adapta a los niveles que nosotros necesitamos niveles por encima la empresa a veces barre porque quiere vender sus propios productos con lo cual estáis dando una formación propietaria no estáis abriéndose al resto del mercado y tampoco nosotros con una formación relatividad de una empresa recibiríamos la de otra empresa con lo cual también está sesgado y por la parte de que nos corresponde a nosotros pues hay veces que lo que hacemos es viendo un título que tiene infinidad de contenidos infinidad porque es inasumible lees un título y dices bueno yo solo leyendo los conceptos termino el año con lo cual tendríamos que readaptar un poco los títulos es lo que se está hablando siempre mi compañero Jorge lo ha comentado estructuralmente parece como si fuesen parcelas donde cada uno tiene sus contenidos sus conceptos sus procedimientos y no tenga relación entre ellos hemos hablado respecto de eso respecto a la especialización esos cursos de especialización viene un poco relacionado si los títulos los vamos a especializar habrá que reducir los contenidos no hay más remedio si no los vamos a especializar van a hacer parcelitas de cositas un poco multidisciplinares y luego cuando llegue el momento de trabajar el alumno se adaptará a lo que pueda adaptarse en la empresa donde se va vaya a terminar hará lo que tenga que hacer en esa empresa y ya está en eso coincido con mi compañero que la reestructuración de esos títulos porque parte desde la administración central eso luego cada autonomía tiene su margen pero debe hacerse algo ¿vale? respecto al tema de la formación de autoaprendizaje y demás les voy a contar una pequeña anécdota personal yo trabajo en la comunidad valenciana se dotó a los centros de unos maletines de conectorización de fibra óptica estoy hablando de ahora a lo menos 12-13 años no sé exactamente ahora mismo cuántos años hace esos se quedaron guardados en un armario porque ni Dios sabía manejar la fibra óptica con lo cual aquello era novedoso no se había implantado fibra óptica en ningún sitio prácticamente yo había hecho una mínima práctica en la universidad respecto a una conectorización con pegamento de la fibra óptica y nada me encontré en un armario dos maletines completamente nuevos cerrados no había utilizado nadie y nadie sabía utilizarlos autodidacto autodidacta me puse me puse me puse horas horas hasta que tienes unos conocimientos lo suficientemente amplios y adecuados para poder empezar a impartirlos con la suerte que gracias a los cursos de formación de profesores también impartí al resto de profesores mis conocimientos para que pudiesen ellos mismos utilizar ese material si no son medios vamos completamente desperdiciados a eso también me refiero o sea esa formación de toda la nueva tecnología la tenemos que recibir de alguna manera no sé de dónde ni quién pero la debemos necesitar y otra de las cosas es que también los medios los requerimos yo me saltaban las lágrimas cuando veía la famosa aula domótica o la impresora de grandes dimensiones o sea es que si yo pudiese tener esos medios también lo haría porque no todos los centros tampoco reciben los mismos medios estamos hablando a lo mejor hablo de la comunidad valenciana por lo que más conozco tres centros de referencia uno en Castellón uno en Valencia y uno en Alicante y el resto de centros distribuidos por el resto de la comunidad somos de segunda categoría no recibimos ese material no recibimos ese deporte económico no podemos hacer eso ojalá pudiésemos todos y me parece una oportunidad el que podamos desplazarnos a otros sitios a poder hacer eso pero yo me puedo desplazar pero ¿y los alumnos? ¿cómo lo hacemos? por otra parte el tema de multidisciplinaridad es uno un poco incongruente en que yo sea multidisciplinar y al mismo tiempo quiera especializar a un alumno aprendí de todo maestro y nada no consigo unir eso o sea ¿cómo puedo yo saber tantas cosas para poder formar bien a un alumno que luego va a estar especializado en algo muy concreto? yo no me siento capaz de saber tanta cosa me puedo especializar en cosas pero unas pocas no muchas con lo cual para mí es una cierta incongruencia que tenga que formar muy bien a un alumno en algo de lo cual yo estoy formado mínimamente porque sé muchísimas cosas y bueno una serie de pinceladas que al final lo que quiero resumir es que el maestro tiene que ser bueno profesor en este caso tiene que ser completamente adaptativo y eso para mí es el 4.0 gracias me gustaría si me permite puntualizar un tema porque se tocó y además yo creo que nos va a venir muy bien a todos a todos todas los que estamos aquí para estar muy atentos cuando el ministerio saque sus proyectos alguno de los proyectos que comenté se pudieron desarrollar gracias en su momento a los proyectos de innovación del ministerio y a partir de ahí los otros se desarrollaron gracias a los proyectos de innovación que desde Galicia que de alguna manera tomó la filosofía de los del ministerio y los desarrolla a nivel de comunidad y eso implica algo que de alguna manera aquí estamos pidiendo todos y es que esos proyectos tienes más posibilidad de que sean concedidos en aquel caso por el ministerio en el nuestro en la comunidad pues básicamente con las mismas bases si colaboran distintos centros y si en esos proyectos colaboran empresas porque te obligan a que si ahora cuando el ministerio lo saque y lo saca con la misma filosofía nos va a obligar además el ministerio obligaba a que tenían que ser de distintas comunidades no podían ser varios centros de la misma comunidad para evitar esa endogamia entre centros no tenías que salirte concretamente alguno de ellos bueno pues era con centros de Andalucía y centros de Barcelona entonces bueno hay unos recursos muy específicos que son para ese proyecto concreto y es lo que te permite llevar adelante proyectos que de otra forma serían inabordables os comentaba el del centro de transformación fueron tres proyectos consecutivos fue como hecho en fases tuvimos la suerte de que los tres proyectos que se presentaron fueron asumidos por la consellería entonces claro cuando un proyecto recibe una cantidad económica importante y solo para ese proyecto es lo que te lo puede permitir sino con digamos que con el dinero de gastos generales serían todos ellos inasumibles y la impresora 3D también fue un proyecto de innovación entonces bueno pues en Galicia se tomó el relevo del ministerio cuando el ministerio dejó de hacer esa convocatoria y anualmente sale una convocatoria de proyectos de innovación dentro de la comunidad que como digo nos obliga a colaborar entre distintos centros y además que haya alguna empresa metida en el proyecto si conseguimos eso hay más posibilidades de que el proyecto te lo concedan y si no vale bueno yo simplemente comentarte dos perdona no 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 comentarte dos cosas vamos a ver yo creo que la la crítica o la autocrítica esa que hagamos es siempre es siempre buena una razón si todos los que estamos aquí estuviésemos de acuerdo en todo por lo menos no podíamos ir a casa es decir de lo que puedes aprender es justamente de las diferencias y de la opinión del que no opina como tú es decir a mí por ejemplo en el ministerio es decir lo que me gusta es que la gente sea crítica con lo que se hace porque ya te digo para que me digan lo que yo ya sé pues para eso no necesito a nadie ese ya me lo sé yo luego es verdad que has tocado muchísimos temas has tocado muchísimos temas bueno muchos de los cuales qué quieres que te diga es decir son todos muy importantes pero desde luego no son el foco de estas jornadas no hombre lo que sí quiero decirte es una cosa aquí desde luego yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo en que si los ciclos ahora o si los ciclos después que si la asignación del profesorado que si debería ser un cuerpo único etcétera etcétera pero esto de verdad no es que no quiera entrar en ello pero no quiero entrar en ello en estas jornadas simplemente por una razón porque no son el motivo de estas hombre si es verdad una cuestión es decir esto no se había hecho me parece que ya se comentó aquí desde el año 2011 o algo por el estilo el hecho de que estemos aquí independientemente de las opiniones que cada uno tengamos sobre lo que vayamos a sacar o no os digo una cosa hombre refleja una idea yo creo que pone no digo que marque una línea roja ni mucho menos eso que está tan de moda pero si que marca una idea sobre lo que se quiere hacer tiene la primera vez en la historia de España y me remonta a los reyes godos que hay un ministerio que habla de educación y formación profesional evidentemente si no se hace nada le puedes poner el nombre que quieras le puedes poner el ministerio de formación profesional pero yo creo que si se han hecho cosas ya sinceramente luego uno puede pensar que si los cursos de especialización esto o los cursos de especialización lo otro en cuanto a lo que decía de los títulos pues hombre no comparto tu opinión en prácticamente el 80% de lo que has dicho que si la especialización y que si lo hago ah los cursos de especialización me vas a perdonar pero no tiene nada que ver con lo que tú decías de ellos es decir y los títulos de formación profesional cuando se diseñaron e insisto se diseñaron por profesores ahora se puede decir hombre sí claro pero yo no estaba allí ni yo en algunos casos pero insisto fueron profesores y con una representatividad de las comunidades autónomas luego eso pasó una serie de trámites en las que estaban vuestros directores generales en las que estaba un comité técnico también con gente de las comunidades quiero decir que no se hace nada al azar aunque luego muchas veces los resultados pues son lógicamente opinables y sujetos a críticas de las que hay de las que hay que de las que hay que aprender pero que no es una idea que se le ocurre a un señor que está en un despacho de un ministerio que de repente se le enciende una bombillita y dice vamos a hacer esto los títulos tienen básicamente dos características se pretende que tengan una cierta versatilidad y que se pueda tener una cierta especialización y digo cierta por lo siguiente es decir a mí me lo contaba un señor de un señor de Iberdrola hombre mira yo es que si no fuesen estos si no fuesen estos títulos pues yo tengo que gastarme tres meses o cuatro meses en formarlos pero es que si no fuese por ellos tardaría un año un año y pico hombre yo creo que ya se estaba haciendo algo que evidentemente hay que revisarlos por supuestísimo que hay que cambiar seguramente la estructura por supuestísimo y que hay que ponerlos al día que hay que hacer títulos 4.0 y perdonadme por el dicho esos palabras o 5.0 ya me da lo mismo pues seguramente sí y en ellos se está ¿cuánto se va a tardar? pues eso sí que no me comprometo a decírtelo o a lo mejor lo van a tener que hacer otros eso va a depender de muchas de muchas vicisitudes pero os puedo asegurar que la idea de esta dirección general es hacer cambios sustanciales tanto en lo que se refiere a las programaciones como en lo que se refiere a a la forma de enseñarlos etcétera etcétera a lo mejor dentro de 5 años nos encontramos por la calle y me dices oye muy bien a lo mejor yo ya no estaré allí dentro de 5 años seguro que no ya os lo digo o a lo mejor me decís pues macho nos contaste una bolinha y no habéis hecho nada pues ambas dos posibilidades están ahí pero bueno desde luego no será porque no se quiera hacer y el hecho de que estemos aquí hombre es una pequeña muestra nada más ¿no? gracias si me buenas tardes de nuevo si me ha gustado y da un poco el último apunte me ha gustado mucho lo que ha dicho Esther de que quizás también teníamos que revisar un poco el papel nuestro de guiarles en un mundo de valor y sostenibilidad que quizás es una de las partes que quizás olvidamos y va un poco relacionado con las competencias sociales y personales es verdad que estamos muy motivados con el tema de que sean muy que estén en la última tener toda la última tecnología pero quizás creo importante un 30% añadir más de esta de este tipo de competencia solamente eso solo vamos a ver yo imagino que todos estáis al cabo de la calle de los famosos objetivos de desarrollo sostenible que son 18 objetivos de desarrollo sostenible por los cuales este gobierno ha hecho una apuesta muy fuerte y de hecho lo que se quiere hacer es que de alguna forma cualquier acción que se haga digamos que esté debajo del paraguas de esos de esos creo que son 18 objetivos sostenibles para nosotros hay muchos de ellos que son absolutamente transversales pasa como como ciertas tecnologías de la 4.0 pero hay uno de ellos en concreto que habla de la educación entonces todas esas cuestiones relacionadas con otro tipo de hacer las cosas con la formación en valores etcétera etcétera te aseguro que hay una apuesta muy importante por ello el cómo se al final se defina bueno ya veremos si se ha acertado o no se ha acertado y buenas tardes